www.instagram.com barra radioexa Estilo Íñigo Fasola 470 Aedo Somos diseñadores, especialistas en cabello y looks personalizados Atención de martes a sábados de 9 a 20 horas Solicita tu turno al 4650-5897 O al 15-59-89-6151 Búscanos en Instagram y Facebook Estilo Íñigo Liliana Martelletti, negocios inmobiliarios Compromiso, profesionalismo, honestidad Matrícula 256 MGR Para compra y alquileres de inmuebles, no lo dudes Comunicate con Liliana Martelletti 15-59-90-8607 O al 5-3-5-7-3-9-6-2 Búscanos en Instagram y Facebook Liliana-Bajo Martelletti En Alemania, en Rusia o en Japón Radio Exa se escucha en todos lados Aquí comienza un viaje cósmico por el conurbano galáctico Donde la luna se da vuelta para ver al loco Mientras Platón juega a damas con Guido Sura Este es un delirio lleno de cordura abarrotado de sofistas de lo absurdo Y malabaristas esposados Aquí comienza una cena sin mesa Donde los caníbares se comen los cerebros de los zombies Mientras Mickey Mouse se agarra a trompadas con un enano punca que le robó el celular Las puertas se abren Y allá a lo lejos aparecen Ya están llegando Aquí están Con nosotros Nuestros intérpretes ¡Gracias! 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 Bienvenidos, buenas noches Estamos al aire, Sol Estamos al aire Bueno, tengo la cortina al mando Por eso Arrancando este programa número 62 de Catarsis en este día Jueves 11 de noviembre del año 2021 después de Cristo 11 del 11 Cruella, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien, ¿cómo le va Don Posurama? Bien, acá andamos Estamos con una silla vacía Se nota mucho la ausencia del Dr. Totti Sí El Dr. Totti está teniendo unos trámites complicados ¿En Industrias Totti? En Industrias Totti Le cayó una inspección No lo puedo ver Sí, estamos en prueba de las elecciones Usted sabe cómo es esto Le enviaron directamente de Industrias ACME Lo denunciaron No lo puedo creer Sí, sí, sí Es su clásico rival Y bueno Por eso último que había sacado en la industria Exactamente, lo último mismo Y ahí estaba con... Ya habían salido la promoción Estaba resistiendo ¿Qué? ¿Usted sabe lo que sacó? Sí, sí, claro No lo puedo creer Me deja como helada Pensé que el doctor se había ido de viaje No, está ahí resistiendo Con bombo, bandera, vincha Los Zumpalumpa Tres elefantes, rengos Que le sobraron del acuerdo de la vez pasada ¿Dos enanos? Dos enanos Sí, sí, altos Y el cocodrilo travesaño Lo están rezando al cocodrilo travesaño Para ver si esto se puede solucionar Lo esperamos igual al doctor Acá hasta las 21 Hasta las 21, no Desde las 21 hasta las 23 Vamos a estar en Radio Hexa Saliendo también en Duplex Por FM 100.3 La siglo de Morón Y hoy tenemos un programa cargado Con absolutamente Pero absolutamente de todo Esperando también Esperando A un compañero De este viaje catarsiano Como es nuestro oráculo De Bastón Blanco Que hoy va a ser su presencia Aquí En estudio En cuerpo y alma Y Bastón Se iba a sentar en la silla Que ha dejado por el momento El doctor Toti Pero bueno Parece que el servicio de Uber No está siendo como debe ser Y dice Alan Que no lo vio Y no está viniendo Ese es el tema Ahí está el problemita Pero bueno Ya lo vamos a A recibir al divino oráculo Hoy tenemos un programa Con todo Como decíamos Porque en un ratito Vamos a estar charlando Nada más y nada menos Que con el actor franco Argentino El señor Jean-Pierre Noir Quien Va a participar De esta Entrevista catarsiana Y va a tener una sorpresa Que vamos a compartir Que genialidad Porque hablamos con Guillote No me digas Hablamos con el mismísimo Guillote ¿Con Guillermo Guillermo? Guillermo Guillermo ¿El mismísimo? El único Ese que tiene una voz Exactamente Y va a estar también en Catarsis Guillote Y como si fuera poco Lo vamos a tener A un queridísimo Personaje De nuestro espectáculo Nuestra farándula Que allá por los años 90 Fines de los 90 Principio de los 2000 Recorría cuanto estudio televisivo había Y hoy va a denunciar Va a hacer Su presentación pública De por qué los medios de comunicación Lo han vetado Va a contar la verdad De por qué Mañeto no lo quiere De por qué no lo dejan estar En ningún canal En ninguna radio Salvo aquí Que aquí sí va a poder hablar Acá no hay libertad Acá hay libertad de todo Exactamente Sí Y no es lo mismo No me diga que Entonces trajo esto Exacto En honor Trajimos los chicitos Porque va a estar con nosotros Nada más y nada menos Que el señor Jacobo Winograt También va a pasar por Catarsis En un ratito Si todo esto sale bien Y yo hoy me vestí de azul Porque dije Tenemos los micrófonos azules De qué color Me tengo que vestir yo Me vestí de micrófono Claro Porque ve que tengo La corbata negra La verdad que sí Como es el palo Del coso este Que sostiene el micrófono Y en la cabeza azul Tiene cara de micrófono Tengo cara de micrófono Y los lentes rojos Y los lentes rojos No me di cuenta Mira lo hubiese tapado Porque ese detalle Se me escapó Está de San Lorenzo No no Estoy azul y negro Estoy del Inter En todo caso De Miran Ahí ese rojo Y ese azul Tienen como un Dejo de San Lorenzo No lo puedo creer Señor No no Me saco los lentes Quedan con los ojos Desnudos En cualquier momento ¿Sabes cuántos días Cuántos días Faltan para que termine El año? ¿Cuántos días 50 días Lo puedes creer? ¿Estás volviendo? Sí 50 días Para que termine Saqué la cuenta Ah ¿No lo buscó? No 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 lo busqué Conté La más fácil Conté Que ya haces esas cosas Bueno lo quería hacer yo Pero 50 días nada más Increíble Para el 2022 Es un número 50 Claro por eso no hizo la cuenta Pero es un Que no se cuenta Que no se cuenta Claro Justo 50 días Yo hice el día de todo Muchos días Es el día de todo Vamos de a poquito ¿Le digo los cumpleaños? Dígame los cumpleaños Demi Moore ¿Le digo en qué año Nació Demi Moore? Demi Moore Demi Moore 1862 No pudo haber nacido En 1862 Demi Moore En 1862 Se lo juro que sí No En 1962 Es bastante Grandesita Demi Sí Bueno Está bien ¿Sabe quién más cumple? ¿Quién más? Leo DiCaprio Le mandamos un feliz cumple Él en 1800 No En 1974 No murió él Si no Leo no ¿Cómo va a morir? Yo vi la película Que no se pudo subir A la tabla de madera No No murió No murió Él era Jack El que murió No era DiCaprio No era DiCaprio Pero se parecía Señor Era igual Era muy parecido ¿Sabe quién más cumpleaños? ¿Quién más cumpleaños? Que ese sí murió Y desde el 1800 Dottoyevsky Dottoyevsky Crimen y castigo Y como murió castigado Seguramente Claro No cometió un crimen Lo castigaron por un crimen Que cometió Y como murió ¿Ahorcado? Sí, sí Mire usted En realidad Le acogotaron a gallina Sí, a gallotinado ¿También? Claro, por esa época Era muy común Con la gallina Con la gallina Es a gallo Ah, a gallito No tinado Está muy bien ¿Quién más cumpleaños hoy? Nadie más cumple Nadie más cumple Un montón 10 millones de personas más Nadie más cumple Pero es el día de los solteros En China y en Argentina ¿Sabe por qué es el día de los solteros En China y en Argentina? No, no lo sé Conoce la historia de Pascual ¿Pascualito? No Pascual La de Pascual no No, conoce la de Pascual No, no, no Bueno, se enamoró De Haichichu Que Haichichu Quiere decir sol Exacto O soniza Claro Sí Pascual San Justo Era Miembro fundador De la localidad de San Justo Tiempo después Pero en ese momento Se había enamorado Ajá De esta Chica oriental Y Se casaron No tuvieron hijos Tuvieron dos caniches Toy ¿Con ojos achinaditos? No Los trataron de operar Con lo toqui Pero no quedaron bien Les puso metacrilato Y les quedó Dos caniches Con un culo enorme El problema es que Espere, espere, espere ¿Con pelo lacio? Sí, sí Lo planchaban Un día los plancharon de más Y quedaron en la alfombra Resulta que esta historia de amor Como toda historia de amor A veces empieza Ajá Todo muy lindo Ajá El amor era un amor oriental Argento oriental Imagínese Era una cosa de locos Sí, un argentino Un argentino Un argentino Pero así como fue con un argentino Terminaron chocando este amor No Y se separaron No La china dejó Su Más arriba Dejó su Supermercado Y pascual Y pascual se dedicó A la remisería Y se separaron Para no verse nunca más Y en honor a ellos Tanto en la Argentina Como en China Como ellos pasaron A ser Solteros La famosa historia De esta pareja Fue la que instauró Este día Es intercontinental Más que internacional Porque es En Argentina Y en China En ningún otro país del mundo Se puede festejar Los solteros Si hay un soltero En otro país que festeja Se lo lleva Lo fusilan Ok Directamente Pero entonces Lo que se festeja Es el día de la Pascualina Claro Exactamente No de los solteros Porque eran Pascual y la China Exactamente Es el día de la Pascualina La Pascualina vino después Porque Bueno El hombre quedó solo Y Bueno Tenía que hacer algo Para entretenerse Y Hizo masa ¿Y los caniches? Los caniches Se los llevó ella Los dos Ah Pensé que habían sido El relleno No, no, no Se los llevó ella Y el hombre bueno Inventó la Pascualina Y después fundó San Justo Básicamente Esa es la historia El día de Pascual Y esta chiquita oriental Que instauraron este día Intercontinental En el cual en Argentina Y en China Es el día del soltero Impresionante Me quedo helada Pero no solo Es el día de los solteros Y no sabe qué más ¿Qué más? Un día como hoy Se inauguró La ruta 66 Bueno Por eso vamos a escuchar En el día de hoy Mire qué casualidad Como si la producción Hubiese estado Relacionada Vamos a escuchar El tema Ruta 66 De Papo Y enseguida Enseguida Venimos Con nuestro primer Entrevistado El día de hoy El señor Jean-Pierre Noir Quien le da vida Al personaje Del señor Guillermo Coppola En Sueño Bendito La serie Documental Serie de Maradona Que está Tan en vilo Hoy en día A través de Amazon Prime Ya venimos 240 países Guau Bueno Sí Sé que tú Planeras ir Por la autopista Del oeste Hasta su fin Andarás bien Por la 66 Se retean De Chicago Hasta L Son dos mil millas Más también Podrás hacer ¿Quién? Andarás bien Por la 66 Va por San Luis Abajo Está Missouri Ciudad de Oklahoma Es tan bonita ¿Quién? Verás a Madrid Y de Galú Hasta México Flaxas Arizona No olvides Pomona Grandes olas Rompens San Bernardino Eso es lo Querías ver En este viaje Todo lo podrás Hacer Andarás bien Por la 66 Eso es lo que Amor Música Eso lo querías ver, en este viaje todo lo podrás hacer, andarás bien por la 66, andarás bien por la 66. Música No inventen historias ridículas, que con el afán de conseguir una exclusiva o dar una primicia, lanzan noticias falsas que ponen a toda una familia en vilo. Música Acá la única verdad es que Diego está controlado, está en una sala de cuidados especiales y se está recuperando. Ay, qué humor de que Diego habría llegado en estado de coma, producto de una sobredosis de cocaína. No sé, de dónde sacás esa pavada, Diego pasó un fin de año tranquilo, rodeado de su círculo íntimo, en paz, en armonía, más sereno que nunca. Música 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 21 y 19 arrancando este segundo bloque de Catarsis y ahora es el momento de presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, señor Jean-Pierre Noé. Bienvenido a Catarsis, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Lo conoce al que estaba cantando? Es que no estaba escuchando, no tenía retorno. Ah, bueno, bueno, estaba sonando un tema suyo. Ah, bueno. Se aconcidía hace poquitito. Muchísimas gracias. Ahí está, ahí lo escucha. Música Ahí no sé si lo está escuchando Jean-Pierre, se lo anotamos un poquitito. Perfecto, perfecto. Para que sepa de qué venía esto. ¿Cómo le va Jean-Pierre, bien? Bien, bien, muy bien, por suerte, todo bien. Bueno, lo estamos viendo a full con el personaje de Coppola. Imagino habrán llamado todo el mundo, ¿no? Desde que salió la serie en Amazon, este personaje que me parece a mí es una interpretación fantástica que has logrado del personaje de Guillermo Coppola. Imagino que te habrán llamado de todo el mundo a partir de este personaje, ¿no? Muchas gracias. Sí, digamos que, por supuesto, la serie está teniendo mucha repercusión, no solo acá, sino en todas partes. Y no es muy común que un producto audiovisual argentino se dé en 240 países al mismo tiempo. Entonces, la repercusión es distinta y la trascendencia también. Entonces, nada, bastante, sí, como vos decís, bastante movilizado por la situación, pero con los pies en la tierra siempre, entendiendo que nuestro trabajo es un trabajo muy especial y que hay momentos en los que, sí, como este, que la vibra es muy fuerte, que hay que estar tranquilo y entender que, bueno, nada, que nosotros esta serie la terminamos de grabar hace como dos años, por lo tanto, estamos muy felices de poder compartirlo con el mundo y con personajes tan queridos y tan reconocidos como los que nos toca a todos en la serie. Te tocó hacer un personaje, aparte, clave en la historia y, bueno, casi la historia arranca con la escena esa que a Diego le pasa lo que le pasa en Punta del Este y a vos te toca hacer del personaje como Guillermo, que es fundamental en la vida de Maradona. ¿Cómo llegaste a preparar, cómo te preparaste a este personaje, teniendo en cuenta la relevancia que iba a tener y la importancia en la historia de una vida como, nada más y nada menos, la de Maradona? Bueno, no tuve mucho tiempo, más o menos un mes, a partir de que me convocaron, empecé a tratar de nutrirme de todo el material que hay, por suerte, muy frondoso, de Guillermo en las redes, en YouTube, tratar de acercarme a su personalidad. Yo siempre lo digo, nosotros los actores no somos imitadores, viste, pero lo que podemos intentar es recrear el personaje tratando de no traicionar el imaginario de la gente. Y bueno, ese fue un poco el objetivo, por supuesto con un guión muy sólido, con la dirección de Alaimeta, que es un capo, y mis compañeros que me tocaron, como Juan Palomín o Julieta Cardinal, y con los que tenemos una amistad de muchos años, entonces todo se hacía más fácil. Y bueno, nada, ahora estamos viendo la serie y todavía falta mucho por ver de este personaje de Guillermo, que está planteado desde un lugar muy particular, pero que también tiene una zona de mucho paternalismo, de mucha protección hacia Diego, como fue en los 18 años que lo representó, ¿no? Sí, eso justamente te iba a preguntar, leí una de tus declaraciones, que hablabas de que se mostraba un Guillermo muy paternalista, por un lado, y por otro lado, por ahí se muestra una de las primeras escenas donde él para a cargar nafta y pide un café, que fue una de las escenas como por ahí más controvertidas, no sé qué te pasó cuando la realizaste, y si llegaste a recibir críticas o algo en relación a eso, está bien, vos sos en realidad el que pone la voz y el cuerpo a alguien que ya escribió un guión, ¿no? Pero, ¿cómo te llevaste con esa dicotomía que se maneja el personaje de Guillermo? No, no, incluso Guillermo, el verdadero, Guillermo Coppola lo aclaró y dijo, mira, si hubiésemos esperado que llegase la ambulancia hubiese sido peor, por lo tanto, por lo menos tomaron la decisión rápida de agarrar el auto y la camioneta y llevarlo al hospital del Cantegril, y bueno, se quedó sin nafta y tuvo que cargar nafta, en el medio se pidió un café, no tardó más por eso, al contrario, y creo que habían dormido poco y era necesario despertarse, y por eso el cafecito, hasta podría entenderse que hizo bien en hacerlo, ¿no? Para manejar con... despierto, digamos, ¿no? Piensen que esto sucedió el primero de enero, no sé, a las seis de la mañana, que lo encontraron así, y capaz que se habían dormido todos a las cuatro de la mañana, no sé. Entonces, me pareció lógico durante la escena, después, nada, todo lo que tiene que ver con la serie termina siendo polémico y qué sé yo, pero me parece que no, no, no tiene mucha importancia. Entiendo que hablaste con Guillermo en privado, la idea era hoy tenerlo en vivo, pero no pudo, pero te grabó un mensaje que nos pidió que te lo pasemos a vos en vivo. Si no, vos. Si puede ser, te lo compartimos en vivo ya. Por supuesto. El audio de Guillermo Coppola para Jean-Pierre Noé, aquí en Catarsis. Jean-Pierre, qué buena visita, qué buena visita a Catarsis. Felicitaciones a la producción de ese excelente programa. ¿Qué decirte? Que sos guillote. Te felicito. Te felicito, ya lo hice, y lo hago público, porque realmente te preocupaste por conocer al personaje que tenías que interpretar. Y lo haces, tanto vos como Leo a la grande, como gran actores que son. Te felicito nuevamente. Y digo, me hubiese puesto a disposición aún más para que la serie sea la más vista del planeta. Porque Diego se merece todo. No importa mi papel. No importa mi papel. Es ficción. Un abrazo gigante y buen programa, muchachos. Jean-Pierre, abrazo infinito. Bueno, Jean-Pierre, están las palabras de Guillermo Coppola para vos, que hizo... Increíble, increíble. Me han sorprendido, la verdad. Guillermo, no tenemos más que palabras de agradecimiento, tanto Leo como yo, Leo Varaglia. Comparte el papel conmigo. Él ha sido muy generoso en todo momento. Y sigue siéndolo ahora con la serie al aire, con todas las polémicas que hay. Sigue entendiendo que todo es parte de una ficción basada en la realidad. No debe ser nada fácil para nadie hacer lo que él está haciendo. Y creo que habla de su bonomía, como te digo, de su amplitud mental también, de su inteligencia. Y a mí también me hubiese gustado que lo convocaran a Guillermo para estar más cerca de la historia y para poder aportar. Ojalá, quizás en futuras temporadas lo puedan hacer, porque me parece fundamental que Guillermo esté cerca de la serie y no sé, me impresiona. La verdad que lo felicito primero por lograr este saludo que es el segundo saludo que recibo de parte de él, esta vez público y nada, me emociona, la verdad que me sorprendieron. De eso se trata, la verdad, hoy cuando hablamos con Guillermo, este es un programa de cuento un poquitito, es un programa de humor, de improvisación, tratamos de divertirnos y jugar un poco con tener algo armado y un poco jugar con enfrentarse a lo que nos suceda para ver qué nos va pasando también. Y con eso tratamos de divertirnos, hacer humor y a veces salen cosas medias delirantes con humor y otras cosas delirantes que no son con humor. Pero también nos gusta jugar con los entrevistados, generalmente son personas de espectáculos, famosos, a veces no, pero también nos gusta, bueno, a ver qué pasa si intentamos hacer esto, por qué no intentar esto. Y cuando te convocamos para poder entrevistar y nos dijiste que sí, dijimos, bueno, estaría bueno tenerlo a Guillermo, sé que no es algo simple, no es algo... Pero la predisposición de Guillermo siempre fue muy buena, lamentablemente ahora tenía una escena laboral, nos dijo no voy a estar, pero inmediatamente él se ofreció para poder hacerte este saludo, este saludo y dijo, bueno, vos lo escuchaste, te lo había hecho de manera particular, pero quería hacerlo de manera pública también, así que nada, a nosotros, a mí también me pareció muy lindo y lo quisimos compartirte en el aire un poquito sin contarte previamente que estaba este saludo para que también quizás te suceda esto de la sorpresa que es lindo también en las personas que nos suceda esto. Total, total, lo felicito, de verdad, porque lo han logrado, me sorprendieron. Como vos, me preguntaste, en todos estos días me llaman mucho para hacer notas y qué sé yo, la verdad que a veces tengo ganas y a veces no tengo ganas, yo sé que hay que promocionar la serie y qué sé yo, hay gente con la que me copa hablar y hay gente quizás incluso en canales abiertos qué sé yo, que se llaman y para programas que tienen su rating y qué sé yo, no me interesan para nada y no le doy bola. y no sé por qué había algo de la propuesta de ustedes que intuí y me dio ganas, no me arrepiento. Qué bueno. Que te salude acá Melina, que fue la que gestionó. Buenas noches, Jean-Pierre, un gusto, un placer. Lo mismo, lo mismo digo Melina. Vamos a hablar un poco de la vida de Jean-Pierre porque no solo hizo el personaje de Coppola, por favor, estuvimos investigándote un poquitito, vamos a recorrer, si nos acompañás un poquitito tu vida, tu carrera, que de esto se trata. Llegaste acá a la Argentina a los tres años, es así, muy chiquitito, naciste en Francia. En París, sí, así es, llegué muy chiquito acá a la Argentina con mis viejos y mi hermana y nos instalamos acá en la Argentina. Dijiste una vez que vos te catalogás como un romántico y encontraste cierto parecido entre la gente de Buenos Aires y la gente de París. ¿Nos podés contar un poquito por qué sucede esto? Bueno, son dos ciudades que tienen zonas que son similares, parecidas. Hay una cultura que nos une de muchos años desde la época de Gardel. Hay algo que nos une con Francia y sobre todo con París. Buenos Aires y París tienen cosas en común. y quizás una de las cosas que tengan en común es ese aparente melancolía, ese romanticismo, no sé bien explicarlo, ese gusto por encontrarte a tomar un café con los amigos y el buen vino y un montón de cosas. No sé, me parece que yo, digamos, de adolescente me nutrí mucho también del cine francés y es algo que me formó de alguna forma en eso del romanticismo. Tampoco sé explicarlo, ni sé si soy tan romántico, o sea, pero sé que alguna vez lo dije y tal vez lo sea también, ¿no? Te fuiste enamorando, dijiste también de la cultura francesa a lo largo de la vida, o sea, como que más de grande te fuiste acercando. Sí, porque estudié en el colet francais primero y entonces conocer un idioma después de la posibilidad que te digo de ver cine francés, de escuchar mucha música francesa, ¿viste? De los años 70, toda esa época de Brassens, de Jacques-Clappel, de Jules Becault, todos esos Jean Sonnier cantantes franceses que son todos hiper, recontra, románticos. Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho y ahora estos últimos años pude homenajearlo de alguna forma y me daría hacer un disco de música como el que pasaste hoy al principio y este, ¿qué es eso, no? también una revisión, digamos, una revisión quizás de algunos temas en diferentes ritmos, pero cosas que yo conozco mucho de mi adolescencia y este, me gustó mucho hacerlo y es parte de esa cosa medio camaleónica y medio universal que yo contengo que tiene que ver con lo francés, con lo argentino, con lo judío, con lo brasilero también porque en los últimos años viví casi más en Río de Janeiro que acá y que también tienen una cantidad de música que a mí me me encanta y que me llena la vida, digamos, ¿no? Justo te iba a preguntar por Brasil, te tocó de repente a través de El Amor de Borges, es así, es la película con la que llegás allá a Brasil de alguna manera y a través de eso te abriste todo un camino, un recorrido profesional en el país acá vecino y bueno, se te abrió todo otro universo. Y sí, un universo increíble del audiovisual brasilero, primero haciendo cine después haciendo estas novelas que se ven tanto, que es una industria inmensa en Brasil, me abrieron las puertas y bueno, nada, lo fui trabajando y son muchos años de estar metido en el ambiente audiovisual brasilero y me encanta porque también, nada, amplié mi espectro de idiomas y eso también se hace interesante en el oficio nuestro, la posibilidad de trabajar en otros idiomas, ¿no? ¿Y películas en francés también te tocó interpretar? Poquitas, muy poquito, hice un telefilm, en Francia no tienen ni idea que existe un actor en Argentina que se llama El Zopiano, Creo que algunos que se ponen a averiguar ahora porque la serie se está dando en Francia también, por supuesto que no sé si hay gente que la quiere ver en el idioma y el audio original o si la ven doblada, en general son muy buenos los dobladores de este tipo de series, pero no es mi voz ni se modifica, pero no sé, es este, es algo particular también, ¿no? Pero me encantaría, lo hice pocas veces, pero me gusta, me encanta poder hablar y actuar en francés, sí. Ya que trabajaste, trabajó, le contamos a la gente, trabajó en la línea de Brasil, por ejemplo, entre otras, pero es de la más conocida que pegó mucho acá en la Argentina, ¿qué opinas de que en muchos canales y canales de los más importantes de la Argentina haya tantas novelas extranjeras, de Turquía, de un montón de lugares si no haya tanta producción local, casi nula, muy poca producción local? Y es lamentable, la verdad que es lamentable porque es mucho más barato comprar una lata que producir, entonces lamentablemente eso en Brasil, por ejemplo, no puede suceder nunca, no hay ni media novela turca, son todas producciones locales y tienen esa costumbre y no lo tocas. Lamentablemente acá se fue perdiendo, cada vez hay menos producción nacional de ficción en televisión abierta y por suerte salieron estas plataformas a cubrir un poco el aspecto de trabajo y nos da la posibilidad de hacer esta serie, ojalá que esto se amplíe, pero nada, ¿qué querés que te diga? Yo las hago, pero no sé el que se ocupa de comprarlas después. Claro, que las pongan en la pantalla que es el principal problema. Claro, pero por eso digo que tenemos que estar muy orgullosos de Sueño Bendito porque por primera vez nosotros le vendimos la lata de alguna forma al resto del mundo. ¿Hasta dónde llega Maradona? No es interminable. Claro, sin Maradona es... Olvidémonos de la parte económica, sigue generando atención, sucesos internacionales, porque 240 países, ¿no? En los cuales fue estrenado, 240 países al mismo tiempo estrenado una serie producida todo por argentinos, actores argentinos, un elenco fantástico y bueno, y todo a través de la vida de Maradona, o sea, lo que fue este tipo, ¿no? Con sus luces, sus hombres, las críticas, todo lo que hoy sabemos que hay alrededor de la figura de Maradona, pero bueno, para quienes somos futboleros y amamos la figura del Diego, hay cosas que superan cualquier cosa que nos puedan decir de Maradona, qué sé yo. Yo digo, no puedo ser parcial con Maradona porque una vez dijo, Fontana Rosa dijo, no me importa lo que Maradona hizo con su vida sino lo que hizo con la mía y me pareció fantástico esa frase porque de verdad en algún punto Maradona nos dio ese hito que todos necesitamos, quizás algunos lo vieron, algunos lo fuimos viendo, yo lo pude ver el final de su carrera, pero ver la historia de Argentina, la historia de Malvinas y que se repita algo similar a lo que sucedió es prácticamente imposible, que tengamos de vuelta una guerra con Inglaterra y que cuatro años después Maradona le salga un gol con la mano, se gambetea a siete, es irrepetible. Irrepetible, por eso yo decía los otros días, de alguna forma Diego fue escribiendo su serie desde los diez años cuando enfrentó una cámara y dijo, yo quiero poner la selección y ser campeón del mundo y a partir de ahí todo lo que él hacía tenía una trascendencia en el tiempo todo lo que él dijo, su compromiso con los humildes, el nunca haberse olvidado de dónde salió, el rebelarse frente al poder constantemente y me parece que también porque escuché siempre algunas críticas, por supuesto, que cómo puede ser que mezcle la política, que no sé qué, esta cosa ridícula, como si la política fuese mala palabra, siempre la dicen así, me parece tan importante porque la ideología de Diego está un poco respetada en la serie, esta cosa de ubicar en tiempo y espacio, tanto social como económicamente, ubicar a la gente en qué sucedía en la Argentina mientras todo esto a Diego le iba sucediendo, me parece importante y sobre todo me parece importante porque es un producto que lo ven en países donde quizás no conocen tanto la historia nuestra, entonces si hay un error, si Perón murió en el 74 y no en el 69 como parecería entenderse en el primer capítulo, tiene ninguna importancia. No, no, porque busca, hay cuestiones políticas detrás de la serie que son muy interesantes también y tratan de reflejar una época de la historia argentina que justamente coincidió con los inicios de Maradona en el fútbol y bueno, trata de contarlo y es muy valedero que lo cuenta. Sí, también cuenta esto que vos decías de Maradona cuando por ejemplo la escena donde va a ver al rey de España y el tipo tenía ganas de ir al baño y no lo esperó y se fue al baño y lo que saca es esta parafarnalia estúpida que hay alrededor de la fama del poder o de los títulos de nobleza por ejemplo. Como bueno, el llegar a tal persona el que te dé bola a tal otro o si te encontrás con alguien tenés que tratarlo como no sé qué. Una cosa es el respeto y otra cosa es cuando hay una sobredimensión de esa acción que tenemos que tomar o posición en relación a un otro que no es más ni menos que un ser humano común y corriente. Pero bueno, eso creo que Maradona lo deja recontra reflejado y en la serie esa es una de las escenas que por lo menos me pareció fantástica tipo yo quiero ir al baño ya está que me espere el rey o sea, soy un ser humano que quiero ir al baño. Soy Maradona. Soy Maradona, claro. Hay algo que no sé si mucha gente sabe que Jean-Pierre Noir es verdad que en el Mundial 78 dio la vuelta olímpica con Filiol en Andas. Y sí, sí. En esa época mi viejo era vicepresidente de River por lo tanto el Mundial se hizo en mi casa digamos la cancha de River era mi casa, mi club. Yo estaba todos los días ahí adentro pero era una época muy complicada la dictadura plena dictadura y el mes del Mundial fue muy loco porque todos los que amamos el fútbol por un lado teníamos como una contradicción muy grande porque el Mundial venía a tapar muchos de los horrores que estaban sucediendo en el país pero por otro lado amábamos el fútbol y la selección estaba muy bien constituida que la dirigía Menotti en esa época y bueno y nada y cuando terminó el Mundial y salimos campeones esa noche cuando nos pusimos 3 a 1 faltaban 5 minutos para terminar el partido el corazón me empezó a palpitar yo estaba en primera fila atrás del arco que da la Filiol Corta y me tiré me mandé de una a la cancha y ahí sí fue medio complicado porque nos hicieron muy pocos fueron los que se metieron al principio y nos hicieron como un corralito los milicos y nos empezaron a amenazar y era una época muy muy complicada pero por suerte después los jugadores entraron al vestuario después salieron después recibieron la copa y cuando empezó la vuelta olímpica se metió mucha más gente y ahí medio zafé de ese corralito por la gente qué sé yo y cuando pasó el Pato Filiol le grité por supuesto yo al Pato lo conocía porque yo iba mucho a las concentraciones del club y los conocía bastante y le grité al Pato el Pato me tiró la mano y me lo subía como se dice arriba mío y mi la vuelta olímpica casi completa con él y después cuando después mucho más tarde a la noche casi la madrugada cuando volví a mi casa después de haber festejado en el obelisco el mundial qué sé yo éramos campeones mi vieja me había dejado una edición especial del diario La Razón La Sexta y había una foto donde decía enorme en primera plana donde estaba yo llevándolo al Pato y decía los simpatizantes llevan en andas a su ídolo campeón y esa foto quedó para siempre y después el Pato hubo varias situaciones porque después en el programa Pura Química nos hacían una sección que se llamaba la versión de cada uno y estaba la versión de Filiol de esa situación y la versión mía de la situación y después él escribió un libro de sus memorias y ahí una foto esa foto doble página coloreada que yo nunca la había visto en colores de ese momento único que fuimos campeones por primera vez y eso ya me yo ya era muy fanático de la selección argentina y al año siguiente en el 79 había que levantarse a las 6 de la mañana para ver al seleccionado juvenil que salió campeón mundial en Japón con Diego y con Ramón Díaz y bueno y a partir de ahí viví cosas muy lindas con la selección argentina y soy muy fanático de la selección lo que me hace muy maradoniano a pesar de ser muy gallina muy de River me llevaba a preguntarte a una persona que se catalogaba como un romántico como un melancólico un hombre de fútbol ¿qué es el fútbol para Jean-Pierre Noé? el fútbol es viste Galeano dijo que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida y yo creo que es un poco así yo por ejemplo cuando empezó volvió el fútbol en plena pandemia en que no nos podíamos todavía mover demasiado y haber que estar encanutado y cuidándose el fútbol empezó a hacer un respiro para mí esperar los partidos el fútbol yo organizo un poco mi vida en función de los partidos de lo que hay de lo que hay para ver soy muy fanático es algo que me es la zona lúdica que me permito entendiendo también que capaz es un poco banal que capaz es mejor ver una película o una serie o leer un libro pero a mí me gusta el fútbol que voy a hacer está bien bueno es esa distracción una cosita más uno de los datos que me sorprendió leyendo un poquito tu historia es que contaste una vez que tu papá a los 13 años se escapó de un centro de concentración nazi me hiciste acordar en relación a lo que tocó vivir en la época de los militares acá si bien salvando las distancias pero es así tu papá estuvo preso en un centro de concentración y se pudo escapar tal cual a los 13 años se fue junto a otros vestido de monaguillo un campo de concentración ahí a los 13 años y bueno yo perdí a mis abuelos mis abuelos no tuvieron esa suerte y murieron en las cámaras de gas de Auschwitz y es una historia muy tremenda pero que también me hizo siempre darme cuenta de la enorme casualidad que es estar vivo y como hay que valorar y darse cuenta que es minuto a minuto día a día y y amar la vida ¿no? cuando leí tu historia justamente pensé en eso que vos decís las casualidades de un pequeño detalle a veces hacen que se desarrolle toda una historia de muchas personas o no o que eso se pueda puede ser triunfado por eso es tan importante ciertas cosas que se muestran en la serie y recordar cierta parte de la historia porque mira todo todo el impacto que puede tener un hecho en un momento histórico en un lugar ¿no? y eso es lo que vimos acá y en otras partes del mundo por último consultarte actualmente estás no sé si estás o ya terminaste de filmar diciembre de 2001 ¿puede ser? te tocó hacer de la rúa personajes simples te tocan todos de reparto sí sí la verdad que ahora salieron unas notas unas imágenes yo no tengo muchas ganas de hablar de eso porque me parece como que se encima todo ¿viste? me parece como que ahora estamos con Maradona con Guillote con todo eso y quiero disfrutar de eso esto que sale para el año que viene calculo sí, sí va a salir el año que viene se cumplen 20 años ahora en diciembre de los acontecimientos terribles de diciembre de 2001 y es una serie también muy interesante un docu ficción dirigido por Benjamín Ávila también con una tremenda producción un tremendo elenco y también con caracterizaciones así que van a sorprender a mí me gusta mucho mucho, mucho la posibilidad que te da este laburo a veces de esta cosa camaleónica de pasar de una cosa a la otra me divierte horrores y es algo que no siempre sucede en general no es así la profesión en general después de 40 años es muy difícil no repetirse entonces me copa mucho la posibilidad de componer así personajes biópicos por decirlo de algún modo bueno Jean Pierre la verdad te felicitamos por un lado por el momento de la carrera que estás que creo que es fenomenal y te tocó atravesar ahora propuestas interesantísimas y en la actualidad particularmente el personaje de Coppola que estás haciendo que ya existe en realidad pero que estamos viendo a poquito nosotros para mí es fantástico lo has logrado de una manera fantástica y bueno espero que te haya gustado también la sorpresa de Guille que era la idea poder compartir contigo aquí no, no fue increíble el saludo de Guille me lo guardo en el corazón les agradezco muchísimo la nota el interés y no me arrepiento en absoluto de haber aceptado esta nota tan profunda en la que uno puede de repente hablar en serio también en un programa en el que como vos bien me explicaste tienden a divertirse y a pero bueno me han sorprendido la verdad que lo han logrado les agradezco mucho mucho por el cariño muchísimas gracias Jean Pierre te vamos a hacer llegar después por privado seguramente el corte para que te tengas el mensajito de Guillermo después lo subo de otro saludito de Guillermo bueno te agradecemos mucho y bueno suerte para todo lo que viene estaremos atentos a lo que sigue dale hoy a los fans a las 0 horas se libera el capítulo 8 que viene muy bien los 3 últimos capítulos son tremendos si lloraste hasta ahora prepara los pañuelos lo dijo casi como Guillermo Coppola y al final se te pegó olvidate como dice al final Guillermo olvidate olvidate yo te puedo asegurar que no lo vas a poder creer el capítulo 8 que grande abrazo grande un abrazo enorme gracias Jean Pierre pasó aquí por el aire de catarsis y recibió el saludo de Guillermo Coppola y se sorprendió se emocionó que belleza por favor un momento épico increíble ya llegó nuestro gran amigo Alan en el oráculo de bastón blanco un ratito lo metemos aquí adentro del estudio vamos a un corte ya venimos en un ratito el señor Jacobo Winograff y mucho más aquí en Catarsis anda a tomarte el colectivo llega el bondi y suben como en banda viste no respetan a nadie yo estaba en la parada del colectivo ahí en Constitución había un enano al lado mío vino un grandote le hizo ¡pah! el enano lo miró le dice señor ¿por qué me pega? yo a usted no lo conozco para que me vayas conociendo desgraciado a mí se me acercó uno yo no sé si estaba loco borracho drogado no sé me miró me dijo escúchame bien lo que te voy a preguntar sí señor pregunte la parada del colectivo de enfrente es esta ¿qué le decís a un chabón que te hace ese planteo? lo miré me hice el sota le digo me repite la pregunta bueno ¿qué sos tonto o qué? la parada del colectivo de enfrente es esta no amigo la parada del colectivo de enfrente está enfrente bueno ¿cómo es? de allá me mandaron para acá me dice la parada del colectivo en la parada del colectivo 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 ¡Gracias! 21 y 56 arrancando entre el tercer bloque de Catarsis y ahora sí, con el equipo ahora incorporado, entró el jugador que faltaba, señor Alan, el oráculo de Bastón Blanco, bienvenido a Catarsis, ¿cómo le va? Tardé mucho en el calentamiento, me parece, ¿no? ¿Se calentó mucho, Alan? Sí, sí, demasiado, me parece que fundí motor. ¿Con qué se calentó? Acá estamos, con el conductor venezolano del Uber, que me estaba tirando onda, parece. ¡Epa! ¡Qué declaración! ¿Qué le dijo? Le decían, mire la palabra que tengo. No, no, no. ¿Te mostró el bastón? No, me dice, cuando bajé del auto me dice, ah, qué pinta, se pareció un artista de televisión. Me dijo, menos mal que estaba llegando a la radio, ya, listo, no había mucha posibilidad. Si era en el viaje, me hubiese sentido... ¿Te bajabas? Sí, sí, olvídate, violencia de género, acoso... ¿Te tocó, Alan? No, no. ¿Te tocó el bastón? No. Por favor, que el bastón quede impoluto. El bastón... Es un centro de poder el bastón. Hoy soy el oráculo del bastón blanco sin bastón blanco, porque va afuera el bastón. Ah, afuera dónde, afuera de la radio. No, afuera de la radio, no, no. Sol, ¿por qué no le entraste al bastón? Oh, se lo llevó... ¿Qué hoy estás haciendo con el bastón? No, 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 ¿sabes lo que pasó? Te lo pido, tráeme el bastón, por favor. Se lo llevó el Uber, se lo llevó el Uber. Sí, se lo dejé el bastón. Ah, ¿no habrá querido pensar que era un juguete? No, se lo llevó para después contactarse con vos y volverte a encontrar. Acá Sol le trajo el bastón, lo ponemos arriba de la mesa. Qué grande, qué grande. Ahí tiene su bastón. Ahí está. Gracias, Sol. Mágico bastón. Ahora ya tiene los poderes, Sol. Claro. Apa, ojo, se que ahora vas a poder ver el futuro. Claro. Es una orácula. Epa, escúchame. Vos sabés que el Toti no pudo venir porque está con un paro generalizado en su planta de Industrias Toti. Le cayó por denuncia de ACME, le cayó a los oficiales ahí, tiene todo detenido, está haciendo resistencia ahí en la planta. Así que imagino que viniste vos que te habías empezado a asociar con el Dr. Toti. Puede ser que había empezado a fabricar unos productos. Sí, de hecho, tengo que decir que me liberó del subsuelo. ¿Te acordás que estaba secuestrado? Claro. Bueno, después de que terminó el programa anterior al que vine, seguí secuestrado y me liberó ahora, a cambio de que venga acá a poner la cara por Industrias Toti. Así que ese fue el trato. No te puedo creer. ¿Y qué productos estuviste generando, desarrollados por vos, entiendo, por tu integridad mental? Sí, fue diseñado por mí y nos vamos a asociar con Industrias Toti. Estoy con un nuevo emprendimiento, acorde a los tiempos que corren, que es una juguetería inclusiva. Ah, me interesa. Sí, sí, una juguetería inclusiva. Tenemos que hacer juguetes que integren a todo el mundo y que todo el mundo, independientemente de cuál sea su condición, los pueda usar y se sientan identificados y representados con los juguetes. Basta de los juguetes con los estereotipos de la Barbie y Ken y demás que lo único que hacen es discriminar y excluir y segregar a los niños y crearles en su mente un discurso de odio total con toda la sociedad. ¿Qué juguetes tenemos para poder...? Algunos, tampoco los tenemos todos. Algunos no van a copiar las ideas. No, claro. Vamos a poner el copyright presente para que nadie nos afane. Entonces, estamos lanzando dos prototipos de juguetes inclusivos. Tenemos a Shirley, la muñeca trans, que tiene la particularidad que tienen los órganos genitales intercambiables, o sea, cada quien le asigna la identidad que quiere. Entonces, el que quiere ponerle pitulín le pone pitulín, el que quiere ponerle la empanadita le pone la empanadita, y bueno, cuando tiene pitulín y lo tirás, lanza frases en lenguaje inclusivo, como para empezar a meter a los chicos en esa cuestión del todo. ¿Tiene una especie de soga atrás? Claro, tiene una soga que vos la tirás y dice, hola Migue, por ejemplo. ¿Lleva pilas? Hola, chiques. Sí, sí. ¿Qué peligroso será el muñeco traba? Y por ahora no, pero vamos a darle una vuelta de tuerca para que tenga alguna cuestión más cuando le tirás la soga. Tenga cuidado. Sea más atractivo. ¿Quién hace el control de calidad de esos muñecos? El doctor Toti. Claro, justo que es el día de la usabilidad. Claro. ¿El doctor no debe usar? Claro, él hace el control de calidad, está mejorando los prototipos también, y parece que va a ser un éxito, ya hay muchos pedidos para Shirley, se va a vender como pan caliente. Yo le hago una consulta, si se autopercibe de otro nombre, de otro sexo, ¿se puede cambiar el nombre también de la muñeca? Sí, también, eso va a gusto. Nosotros le ponemos el nombre genérico, por así decirlo, el nombre que le inventamos nosotros, para venderla, obviamente. O sea, Shirley originalmente viene con pollera y pirulín, digamos. Es el base. Sí, es el base. Después se le puede intercambiar la ropa, se le puede intercambiar los órganos, como ya le dije, le podemos poner otras pelucas. Se pueden hacer varias cosas, aparte... ¿Se venden por separado? La muñeca se vende con los órganos y la soga, digamos, y la soguita esta, y después por separado podemos vender la ropa, las pelucas, todo esto se vende aparte, digamos. También está el negocio, ¿no? Es que se compra la muñeca y después los accesorios. Claro, claro que sí. Le podemos poner un pañuelo verde, un pañuelo celeste, de acuerdo a la ideología de cada quien, claro. Está pensada para todos, o sea, para todes, como dicen ahora, ¿no? ¿Y si se auto percibe de otra nacionalidad? Y también tiene... Es transnacional. Sí, es transnacional, transgénica también. Todo lo que sea trans. Claro, todo lo que sea trans, exactamente. También es genéticamente modificada, así que es transgénero, transgénica. ¿Y de qué material está hecha? Está hecha de goma. De goma, básicamente. Sí, es una goma porosa, media viscosa, también como esa que tiene las almohadas adentro, ¿viste? Acá el Dr. Totti manda mensaje por vía privada de la clandestinidad, preguntando si viene con la opción adicional del piturín de negro de WhatsApp. Sí, sí, totalmente. Bueno, ese se vende aparte y es el que más caro sale. Ah. O sea, también viene con el chisito Jacobo, también que está... Lo vamos a incorporar para que... Ah, y para todas las opciones y medidas. Claro, para todas las opciones. ¿Viene de diferentes colores? También. También viene de diferentes colores. Viene marroncita, como diría mi hijo. No dice negro, dice marroncito. Viene blanca, viene más trigueña, viene con... Ya te digo, con las pelucas también, con los cabellos de distinto largo, con distinto corte. La vas a poder tunear a tu gusto, a Shirley. Y también tenemos el muñeco futbolista. Carliño es el muñeco futbolista que tiene una historia también, ¿no? Que nació en un asentamiento y, bueno, triunfó. Se fue a jugar al fútbol inglés y, bueno, tiene la particularidad del muñeco. Bueno, viene con la pelota también, viene con distintas camisetas, como accesorios aparte también. Porque la idea de nosotros es vender mucho aparte, ¿viste? Todo aparte. Claro, todo aparte. ¿Lo básico que trae a Carliño? No, sí. Lo básico solo traemos la cabeza y una oreja. O sea, después de vos tenés que comprar toda aparte para armarlo. La nariz, toda aparte. Como el cara de papá sería. Claro, exactamente. Vos lo vas armando aparte y tenés que comprar... A ver, si yo no tengo mucha plata y, por ejemplo, queda discontinuado. Me queda como un Frankenstein el muñeco. Sí, tenés que apurarte a comprar. ¿Sabes que ni sabes jugar a la pelota el muñeco? No, 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 que tenés que apurarte a comprar porque puede venir, por ejemplo, te puede patear con los muñones después. Pero mire, si me confundo y termino comprando una parte de la muñeca que dijo antes con el muñeco este que juega al fútbol. Y también lo vas a poder encastrar y hacer uno más transgénico que nunca. Claro. Me gusta. Bueno, yo quiero dos. ¿Tú? Dos carliños. No, no, dos carliños. Dos carliños, sí, sí. Dos carliños. Y tiene... Este también trae frases. Le apretás la panza y dice, very difficult. Por ejemplo, te da lecciones de inglés también. ¿Se puede pagar en cuotas? Se puede pagar en cuotas. Cuotas con altísimo interés porque vos sabrás comprender que la inflación es un problema acuciante para el país. Para Argentina y para Catarsoña también. Y para Shirley, ¿se infla Shirley o no? También, también, también se puede transformar en un muñeque inflable. Acá el doctor Toti nos mandó el manual que dice que está hecho en base a grasas trans. Totalmente, sí, sí. De hecho, bueno, viene, por lo que decía Cruella, para inflar a Shirley viene el compresor. O sea, lo compras con el compresor que también te sirve para conectarle la pistola y pintar, ¿viste? Es multiuso. Claro, es multiuso. Interesantísimo. ¿Viene con la opción vibrador también? También, sí. Y si le compras el compresor y le compras la indumentaria también, tenés a Shirley Obrera también. Me encanta. Shirley Pintora, Shirley Albañil. Se puede comprar con la casita. Shirley Maestra. Shirley Maestra también. Viene con tizas, viene con lápices, marcadores, fibrones. La que no hicieron es la Shirley Política. ¿Por qué? Porque todavía estamos pensando cómo caracterizarla para que no haya, para que no haya, la Shirley Política viene con dos esposas. Le podés poner las manos para atrás o le podés sacar una mano para que no la metan la lata, por ejemplo. Bueno, esperemos cuando venga el Dr. Totti nos dé los pormenores de cuánto van a estar y demás. Porque usted lo desarrolló nada más, pero la parte de comercialización se encarga del doctor. La parte de comercialización se encarga del doctor. En realidad, a ver, el doctor se encarga de la parte de industria y acá nosotros vendemos, o sea, yo vendo en la juguetería, digamos. Claro. Ustedes de juguetes. Claro. O sea, le compramos a Totti el producto manufacturado y vendemos todo tipo de juguetes que usted quiera. Y pronto, siguiendo con esta cuestión de la inclusión, voy a abrir una ortopedia. ¿Ah, sí? Sí, sí. En una ortopedia tenemos distintos tipos de bastones, muletas, tenemos muñones intercambiables también. Se me exige una duda. ¿Por qué se llama ortopedia? ¿Pedía orto? No, porque está hecha para gente que viene como el orto. Por eso se llama ortopedia. Es el significado de la palabra. Disculpe, pensé que era una pregunta para el doctor, pero ya que lo tengo acá, ¿usted se abrió una? Sí, sí. Me interesa saber si para Navidad hay que encargar con mucha anticipación los carliños y las shirlies. Porque me están llegando mensajes que hay mucha gente que quiere. Hay mucha gente que quiere. Sí, sí. También viene la shirlie navideña. Vamos a estar fabricando una edición limitada, súper limitada y súper cara, obviamente. Sí, claro. Porque los juguetes son inclusivos, pero cuando los pagás pasan a ser exclusivos. Dice el doctor Tati que su preferida es la shirlie empleada de la construcción. Dice que más inclusivos que son, no hay. No, no. Shirlie orera va a revolucionar la construcción argentina y paraguaya también. Va a revolucionar todo. Va a haber un antes y un después. ¿Viene con pala y pico la orera? También. También viene con pala, aplico. Viene con soplete. Viene completita. Amoladora. Sopletear. Sí, sí, sí. Y viene con el fratacho y también te hace masajes con el fratacho. Más interesante lo que nos trajo acá Alan. Súper interesante. Vamos a ver si encargamos algunos. Sí, sí, por favor. En un ratito se viene la cabeza catarsiana. Tenemos el mito. Lo tenemos a Jacobo que nos está esperando. Así que Alan, te propongo que nos adentremos. Le vamos a pedir a Sol si busca, no el que está previsto, sino algún otro. Cortito. Solo para complicarte la vida. Yo sé que tú puedes. Vamos Sol. Vamos Sol. Vamos Sol. Alan, ¿podés hacer uso y abuso de la bebida de jugo de manzana que tenés al lado? Ah, ¿el jugo de manzana esto tenías? Sí, claro. Claro, jugo de manzana, botella verde. Sí, no se toma alcohol acá. ¿Agua o jugo de manzana? No, yo prefiero jugo de manzana. No, usted toma. ¿Es alérgico a la manzana? No, no. ¿No le gusta la manzana? No, no me gusta la manzana. ¿Le gustó la manzana del Uber? No, no. No, no. ¿Usted te antea con el bastón? ¿Se enamoró? Parece que él sí. No, no. ¿Era venezolano? Era venezolano, sí, sí, sí. Aparte, de última, no le podés sacar ni un banco. O sea, si vienen... Claro que no. ¿Qué querés? Yo qué puto no falda para una financiera. Totalmente. Totalmente. Estamos todos de acuerdo. Más inteligente dicho que ese no hay. Bueno, entonces, si les parece bien, después del corte lo vamos a tener al señor Jacobo y ahora que va a hacer declaraciones explosivas. Suculentamente rabiosas. Estrictamente descontracturadas. Analmente profundas. Ya venimos con mucho más catarsis. Hola, grupo, es mentira. Si voy a ir yo a esta noche a comer. ¿A dónde vas a ir? A comer esta noche con los grises. ¿Vos no vas a ningún lado? Porque nunca te quedas un fin de semana acá con tu hijo, vos. Pero dejáme ir un ratito. No, no vas a ir. Si yo... ¿Qué piensas vas? Todos los fines de semana están enchupados acá. Pero si tomo poco... Tomo poquita hora. No tomo nada. No vas a ir ni mierda. Toma acuario. No vas a ir ni mierda. Toma acuario. Bueno chicos, los dejo. Me dele la panza. No puedo tener tanta mala suerte, boludo. No puede ser, boludo. Estoy en el colectivo y hay música re fuerte. Y me dan ganas de tirarme un pedo. Entonces digo, bueno, me lo tiro. Total, hay música, no se escucha. Entonces me lo tiro. Y el pedo no se escuchó porque había música. Pero... Pero todos se dieron vuelta y me quedaron mirando. Y claro, boludo. Tenía los auriculares puestos. No era música del colectivo. Gracias por atendernos. ¿Cómo va? De 10.11. ¿Me podría dar tres o cuatro medidas instrumentales, concretas? Estamos en este momento en proceso de experimentación. El Glory Hole de cada edificio. O sea, vamos a instalar en cada edificio el famoso agujero de la gloria. También denominado el agujerito del placer. Y van a venir nuestras ilustres enfermeras que estamos preparando en Industria Stottia, entrenando, que van a hacer masajes con final feliz. Hasta las siete de la tarde van a pasar esta señora, señorita Anke, algunos muchachos bufarretti. Y de esta manera creemos que en parte vamos a dar una solución a esta crisis sin llegar a los extremos de querer tirarse por el bancón porque vio un gato de Angola pasando por la vereda. ¿Cómo se baja la inflación? Mire, vamos a hacer un subsidio, porque la Argentina es el país de los subsidios. Usted no se tiene que preocupar por esto. ¿Y por qué dice eso? Vamos a subsidiar los agujeros y vamos a subsidiar a las enfermeras. Así que no va a tener que hacer nada el consorcio más que franquear de la puerta a la legión de enanos y enanas que van a estar en la puerta de los edificios. Stottia, gracias por atendernos. Catarsas ¡Gracias! ¡Gracias! 21 y 3 arrancando el cuarto bloque aquí en Catarsis por Radio XFM 100.3, la Ciclo de Morán. Y es el momento de presentar aquí en Catarsis a nuestro segundo entrevistado del día de hoy, el señor Jacobo. Y ahora, Jacobo, buenas noches. Bienvenido a Catarsis. ¿Cómo no? Se enojó, no quiso. No lo puedo creer. Lo llamamos de nuevo, se habrá cortado la comunicación. Voy a llamar. Terrible. Se nos cortó toda la emoción que le puse para hacer la presentación de Jacobo. Y acá lo vamos a volver a conectar. Espero que le pasen el teléfono, así lo llaman. Ansiosos, Alan, de hablar con Jacobo, ¿no? Me mató el contraste, el grito de bienvenidos a Catarsis y el beep del teléfono. Fue muy bueno. Fue tremendo. Si lo hubiese querido hacer a propósito, no salía. Estamos ansiosos. Me parece que la ansiedad le jugó una mala pasada a la telefónica. Es que vio cómo son los teléfonos. No sé, quizás uno se emocione. Cuando se emociona, pega un grito y no sabe por qué se corta. Tiene algún limitador. ¿Alguna vez le pasó que llamó a alguien que no me iba a llamar? Sí. Y de decir algo que no tenía que decir también. No, equivocado, no, terrible. ¿Qué dijo? ¿Algo muy comprometedor? Algún hola amor y del otro lado una voz gruesa. Hola amor. ¿Qué amor? Soy el carnicero. No, amorcilla le dijo. Son cosas que pasan. También me ha pasado que me llamaron a las 3, 4 de la mañana y no entendía nada. ¿3, 4 de la mañana te llamaron? Sí. ¿Y qué querían? No, era... Sí, me llamaron de los call centers. Ahora sí. Hola, hola. Ahí está. Jacobo, bienvenido a Catarsis. Hola, Catarsis, Catarsis. Poneme más fuerte el tono que así los escucho. Bueno, a Jacobo poneme al tope, por favor, porque... Ahí está. Ahí. Catarsis, Catarsis. Catarsis. Ahora, qué buen apellido, qué buen nombre para un programa de radio. Y sí, es que de eso se trata, hay que hacer tanta Catarsis. Catarsis con K y sin la A. Sí, exactamente. Y aparece un flag. Usted quién hace divertir a la gente. Bueno, qué difícil que no tanto la televisión, la radio. Hoy hacer reír a la gente, cómo cuesta, qué difícil. Con todos los quilombos que hay en Argentina. Mataron 12 personas en menos de 10 días. O sea, el pobre criosquero que mataron, el vendedor de diario Ramón Mejía. Los chicos que mataron de un cuchillazo. Y tienen que hablar de todo el mundo, de Guandanara, Riccardi, de Maradona, de las chicas cubanas. Y está bien que hablen los programas de espectáculo, pero no lo hicieron. Las 24 horas del día, ¿qué quieren tapar? El sol con las manos. No tienen ganas de decir la verdad. Por eso la televisión nadie mira. Yo no miro más televisión. La Palmar que estoy censurado y prohibido. Pero no miro más. No me interesa. ¿Por qué está censurado, Paco? ¿Qué pasó? Estoy prohibido menos de la televisión. Y estoy prohibido porque Santa Marina, en Canal 9, y ya es lógico. El de los porteros sindicalistas, dueño de Canal 9, La Mega, Diario, Crónica TV, La Guom. Canal 13, me odia Manieto porque le echó a Alfonsín. Yo amaba a Alfonsín. Y él echó a presidente y manda con Radio Mitre y con Clarín manda a la Argentina. América 2, no me quieren. Yo digo, América 2, es la que quiero. Que toda mi vida estuve en ese canal. Desde el caso Copra con Mauro Viale. Nada. Y mirá cómo está el canal hoy. Me duele. Sacando intrusos que están los tres puntos. Toda la programación está en un punto y pico, un punto siete, un punto ocho, un punto nueve, uno seis. Canal 9, bendita, cuatro puntos, cuatro y medio. Además, todos los programas, un desastre. Canal 13 se despedazó a pedazos. Mirá Tinelli, seis, siete puntos. No se sabe si lo levantan la semana que viene. El gran premio de la cocina, tres puntos en Canal 13. Se cayeron menos Telefe. Pero ahora Telefe, como lo dije antes de empezar, y dije lo de Tinelli, Masterchef va a ser el gran fracaso. Hoy Masterchef está midiendo 14, 15 puntos ahora. Ayer hizo 17, se cayó tres puntos. Porque estaba Doctor Milagro, terminó Doctor Milagro. Masterchef va a hacer un programa que se va a caer en los 14, 15 puntos con mucha suerte. Esperaba mucho más. Se cayó la televisión porque la gente se pudrió. Porque no les creen a nadie. Porque nadie dice la verdad. Vos mirás un canal, la Argentina de una manera. Mirás otro canal, la Argentina de otra manera. Mirás el 5N, todo kirchnerismo. Mirás el Canal 9, el Grupo Octubre, todo kirchnerismo. Mirás Crónica, todo kirchnerismo a favor. Mirás TN, en contra del kirchnerismo a favor de Macri. Mirás a Nación Más, lo mismo. ¿A quién le crees? ¿A qué periodista le vas a creer? Si todos reciben sobre. Si la mayoría operan. Nadie es objetivo. Créete, la verdad, yo entiendo mucho televisión. Tengo 30 años, estuve con los más grandes. Trabajé con todos, hasta con 10 y 15 años, cuando hacía 30, 40 puntos. No ahora. ¿Qué le pasó a Tinelli? ¿Por qué se cayó a pedazos? ¿La gente le pasó factura? Por la mesa del hambre, por el avión que tomó cuando estábamos en pandemia, San Lorenzo, cheques sin fondo, a ver, bienes personales, que no lo paga el socio Cristóbal López, le vendió idea del sur al Grupo Índalo. ¿Qué pasó con Tinelli? De ser el número uno de la Argentina a hacer 6, 7 puntos todos los días. ¿Vos lo creías eso? ¿Entró la cabeza de ustedes? ¿Vos crees que la tele dejó de hacer, dejó de entender a lo que el público de hoy necesita? Porque vos viviste una época que fue cuando se hablaba de los mediáticos y demás, que era todo un show, pero era entretenido. La gente se entretenía y entendía, entraba en el juego. Amigo, era entretenido, chicos. Pero jugábamos de nosotros. Hoy están en la televisión nietos de, hijos de. Juanita Viales no puede ni conducir el zoológico de Palermo. 3 puntos, 4 puntos. Era nieto de Mita Legrán. Era hermano, el productor, el nieto de Mita Legrán. Novia de él, amante de él, el pinocho de él. La correcta, como dice la niña Torre. A ver, te van con político, no te van con político, te van con millonarios. Tenés un esponso. Por eso destruyeron la televisión, hermano. ¿Vos creés que el nepotismo destruyó la televisión? ¿El nepotismo destruyó la televisión argentina? Mirá, es terrible. Sí, aparte, la gente no le ha hecho la culpa a Netflix, ni le ha hecho la culpa a... Dejen de mentir. La gente no ve porque dice, siempre los mismos invitados. Siempre hay más personas. Vos mirá a Mita Legrán, que ahora nos está Mita, está la nieta, Juanita Viales. Podrá ser muy lindo, lo que vos quieras. Y, Don Lodomingo, 3 puntos, 4 puntos, los sábados no existe. PH lo arruina. Explicate, a ver, pues en América, sacando intrusos, anda muy bien Adrián Pallá y Lusich. Los felicito. No se extraña Real. Los suplantaron perfectamente y hasta los superaron, te diría. Y en el 13, Ángel de Brito la rompe con los Ángeles de la Mañana, con el tema Guantaná de Icardi. Bueno, hicieron un rating, un show, un acto y era todo mentira. Nunca estuvieron separados, nunca nada. Le dio el rating y siguieron. Es como cuando matan a un chico y todos los canales hablan. O el pobre, el vendedor del diario, todos los canales. No el rating, no apoyo más, no hablan más. Es el rating. Es el morbo de la gente, el morbo de los productores. Por eso la televisión anda mal. Yo entiendo mucho de esto. Yo anticipé lo que iba a pasar con Tinelli. Y al disciplante que piense Masterchef, algunos productores que yo quiero mucho, no odia el nombre. Porque no quiero comprometer los de Telefe, porque yo los quiero. Y le dije, eligí los malos participantes. Te vas a caer a pedazos. Ayer me llamaron y me putearon. Algún me dijo, tenía razón. Pero porque tenía razón. Porque entiendo. Porque sé lo que le gusta a la gente. Entonces, ¿qué televisión tenemos, hermano? ¿Quién divierta a quién? A Jay Mamón lo arruinaron. Hoy estaban en un punto 3, un punto 4, un punto 6. A la tarde, pobre Karina Mazoco, que yo la quiero. La destruyeron. Pamela, bueno, está bien con su programa. Es la dueña del canal. Yo le tengo cariño a Pamela. La conozco. Trabajé con ella. Muy buena mina. Pero la gente no la quiere ver. No quiere ver a Tinelli. Se cayó Rial. Tuvo que abandonar el programa de él. Duró un mes. A ver, explícame vos. No, es una locura. ¿Qué televisión? A ver, aquí la gente no se divierte. La gente apaga el televisor y ya qué hacen. Va a la caminada a tomar un café o no ven. Algo pasó con la televisión argentina. Estamos en presencia del velorio y el funeral de la televisión argentina. Por culpa de los dueños de los canales. Por culpa de los productores. La novela de Suar. Suar era un número uno en Polka. Claro, después de los últimos programas que se usaron, un desastre. Jacobo. A ver, la novela, la 1, 11, 18, 8.9 puntos. Algo pasó, hermano. Algo pasó. Seguramente. Jacobo, ya que hablás de la televisión de antes y la televisión de ahora, y mencionabas esto de que los canales se mueven de acuerdo al rating. ¿Vos crees que antes los canales no se movían de acuerdo al rating para generar contenido? ¿Cuál era la diferencia? Mirá, mirá. Yo trabajaba con Mauro cuando estábamos en Galán 7 con el caso Coppola. Hacíamos 20 puntos en Galán 7 con Samantha. Bueno, lo compró América 2. Nos fuimos todos a América 2. Hacíamos 25 puntos en medida. Yo con Tineri hice 500 Tineri. Velo bailar. Hice todo. Acordate que era un cuñado. Vi con Campi. Hice soportable. Lo costaba. Bax Tibó. Hice todo. Hice más de 500, no sé cuántos años. Un montón. Pero era más divertido. Era lo mediático. Antes era más divertido. Ahora no hay mediático. Ahora no hay mediático. Ahora es todo un invento. La gente dijo, ¿para qué lo voy a ver? Lo de Wanda, nada y Carly. Le rindió. Hablaron todo el día, tres días. Ya no nada más porque se cayó a pedazos. ¿Para vos es mentira, Jacobo, lo de Wanda, lo de Icardi, lo de la China? Es todo mentira, hermano. Es todo mentira. Es mentira, pero totalmente. Como hablan, taparon todo por lo de Maradona antes que parezca lo de Wanda, con las chicas cubanas, con este problema. Bueno, que la justicia lo intamine, no la televisión. Hoy los periodistas se convirtieron en jueces y fiscales. La televisión es como Dropi. No, no, no. Yo quiero que si hay culpables y hay gente que estuvo en la trata de personas o no sé qué, pero que lo digan un juez, que lo digan los jueces, que lo digan un fiscal, que lo diga la justicia, no la televisión. ¿Te convocaron, Jacobo? Y hay un tema que está muerto, que no se puede defender. Es una locura. Yo te digo, a mí me han pegado y me han tratado de... O sea, después lo demostré que era todo al revés y no me dejaban el derecho a réplica. Yo también sufrí esto. Pues digo, no le creo a la televisión. No prendo la televisión. Veo Netflix a la noche tarde una película, una serie. No quiero ver nada. No veo nada. O tenés que ser macrista o kirchnerista. O responder a alguien, operar para alguien. Vamos, le acabo de querer tener ejemplos claros para que a veces la audiencia y vos te das cuenta. O sea, el gato silvestre no trabajaba en a dos sobre o a dos voces. A dos sobre era... No, a dos, me equivoco. Te confundiste. Trabajaba con Bonelli. Mataba a Cristina. Ahora la ama a Cristina. Pablo Dugan. El propio Mauro Viale, que Dios lo tenga la gloria. Estaba con todos los presidentes. Sí, encontrás de ambos lados los mismos ejemplos. ¿Cómo, cómo? De los dos lados encontrás los mismos ejemplos si te pones a buscar. Pero la gente está cansada. ¿Por qué no responden a la gente y operan para la gente? La gente, la inflación, el déficit fiscal, la pobreza, el dólar, el hambre, la grieta, la lucha del pobre contra pobre, la inseguridad que mata a 15 personas por día, chicos jóvenes, 20... Se quieren ir todo el país porque te van a matar. Estamos todos en un bolillero, hay que ver cuándo nos toca. Los jueces garantizan la justicia de mierda que tenemos. ¿Querés que sigamos hablando? Y hablamos de pelotudeces y de cosas que a la gente no le importa a nadie. No, el tema es que... ¿Por eso no ve televisión la gente? No, la gente no ve. Creo que nosotros también nos pasa un poco lo que dijiste. Esta es la realidad. Siendo profesionales de los medios, ves gente que por ahí, como decís vos, es hijo de, amigo de, no estudió nada, o hizo un cursito online de no sé de qué y ya conduce un programa en un prime time. Pero no te das cuenta vos. Escuchame. No te das cuenta que son los amantes de o los amantes de o los chongos de, las nietas de, los hijos de, las esposas de... Esta es la televisión que tenemos hoy. Hoy nada. Tiene que tener palanca. A mí me chupan huevos. Yo no soy adicto a la televisión. Tengo 32 años y ya está. No me quieren llamar más. No me llamen nunca más. Lo último hice fue con Silvia Azul, el casamiento con Ishtar Yagi. Fue lo más visto del día. La rompimos. En Telefe, lógicamente. Hice varios programas. Estuve con Flor Pé hace 20 días. Con Campi. La rompimos. Pero no les importa. Jacobo, y cuando yo voy a un programa, ¿sabes lo que me dice? Jacobo, de política vos no hablas. Pero puedo hablar del VIP. Puedo hablar del otro. El otro. Y yo, ¿por qué no puedo opinar? No, vos no hablas. Estuve con Andy, dice Agriani, en Radio Urbana, en el programa que sale por televisión y por radio. Estaban locos porque yo de repente hablé de política. No me dejan hablar. Te censuran. Hay censura. No hay libertad de expresión. No hay nada. Hoy en la televisión argentina, en la radio, no hay nada. No hay libertad. O me cortan. O me llevan a programas editables. Es muy grave lo que plantea. Por eso ya no tengo más ganas de ver nada. Hoy hablo con vos porque me cae bien. Tengo la mejor. Está todo bien. Entonces, pregúntame lo que quieras vos. Y te contesto todo lo que vos quieras. Hace un ratito estuvimos hablando, bueno, pasamos un audio de Guille Coppola que saludó a Jean-Pierre Noé. Estuvimos charlando por privado con Jacobo. Le contamos un poquito cómo venía el programa en la parte previa. Y él nos había contado que, bueno, fuiste muy amigo de Maradona. Conociste mucho una gran parte de su historia. Muy amigo de Maradona y Guillermo. De Guillermo también, de Claudia, ¿no? Y bueno, acordate del caso Coppola. ¿Quién fue la persona argentina que más defendió a Guillermo Coppola? Que dijo que era inocente, que el juez iba a la encana. El juez de Masconi, Shlach, el secretario del juez, Diamantes, Geraci, Gómeros, Policía, iba a la encana. Que Guillermo iba a salir sobreseguido. ¿Quién lo dijo en televisión? Sí, no, es verdad. Fuiste uno de los que más levantó la voz en su momento. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, Jacobo? ¿Encendió el teléfono, Jacobo? Está encendido, Jacobo. Denunció censura, Jacobo, en un momento. No lo dejan hablar de política. Se ve que habrá alguien, habrá censurado y habrá cortado la comunicación con Jacobo. Alan, ¿está encendido, Jacobo? Está on fire, realmente, sí. Parece que el teléfono se la va a un costado. Está enojado. Está con ganas de hablar, con ganas de decir muchas cosas. De hacer catarsis, precisamente. De hacer catarsis. Yo me estoy comiendo un chichito. De aprovechar la libertad de expresión. Está haciendo catarsis. Bueno, por lo menos le caímos bien, porque si no ya nos empieza a putear. Bueno, va. Claro. Bueno, veremos ahora qué pasa. Quiero que me cuente la parte de su relación con Maradona. En qué opina con la serie que estamos viendo en la actualidad de Suño Bendito, ¿no? Tan controversial por alguna parte que recibe muchas críticas. Por otro lado, lo ven como algo muy bueno. Así que veremos cómo Jacobo ve esta mirada. Ahí lo estamos de vuelta conectando a Jacobo. ¿Está enganchado de vuelta? Lo tenemos. Ahí está conectando. De vuelta. Jacobo... Ahí me dicen que está de vuelta Jacobo. Nos están censurando, Jacobo. El tipo que más defendió a Jacobo. Por favor, estábamos hablando de eso cuando se cortó. Sí. Yo sabía qué clase de persona, Guillermo. Que era un tipo que no vendía droga, nada. Que de repente era porque era el manager de Maradona, el hombre más famoso del mundo. Y era una fila... Era el número uno. Fue y se la de Diego. Que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, y lo mataron todo. Ahí hubo política metida. Lo mataban todos los diarios. Cien que Guillermo era Escobar Gaviria, el pelo blanco. Nadie le pidió perdón. Fueron en cara al juez, los policías. Y no pasó nada. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo trata en la serie Sueño Bendito el personaje de Guillermo? Mira, no la vi. Pero lo que tengo entendido por gente que la vio es ficción. Hay mucha mentira. Hay mucha mentira. A Guillermo lo ponen como si fuera el malo de la película. A Claudia. Dan, ya. Dan, Mayanina. Acuérdense de ustedes que Diego cuando estaba bien. La vida de él era a Dan, Mayanina. Claudia fue la mujer que más lo quiso a Maradona cuando era un chico de la villa de Fiorito. No tenía para comer. Y Claudia vivía en una casa de material, en una casa de chapa. Y Claudia se la moró de él, de los 15 años. Fue la mujer que estuvo cuando no era Maradona. No era millonario ni famoso. Además, mi frase billetera, maté a Galán, todos le quisieron comer la billetera. Claudia no. Claudia y Dan, Yanina pasaban a ser ladronas. Claudia también. No estaba bien, Diego. La maldita cocaína. Alguien tiene que decirlo. A Diego lo mató la cocaína hace 20 años. ¿Y por qué se habló tanto del Coppola en relación a eso? ¿Y quién le daba el tanto a la cocaína a Maradona? ¿Cuál fue ese famoso entorno que tantas veces habló? Sí, no, pero el entorno, tanto el de Alejo Cledici, que fue el mejor, como el de Guillermo Coppola. Los dos mejores que estuvieron al lado de Diego. Lo demás yo no sé, yo no puedo acusar quién le daba la droga. Lo único que la droga lo mató a Diego. Y vivió más por el cuerpo privilegiado que tenía. Te acuerdas de lo de Punta del Este. Te acuerdas en todo. Diego hizo una vida terrible. Él mismo dijo que es jugador de mi nacido, se lo tomaba cocaína. La pelota no se mancha. Yo pagué. Yo me equivoqué y pagué. Él mismo lo reconoció. Después, él no era él. Mirá cómo ya lo trató a Coppola, que la había robado. Y cuando muere don Diego, el papá. ¿Quién le agarró el cajón? Diego dijo, le voy a la manija a vos. Si le hubieras robado, le voy a la manija al padre, que llevaba la última morada. El Diego del final es como que no podemos tomarlo como que podía tomar todas las cosas en su sano juicio de manera completa. Porque bueno, por ahí a veces no estaba bien, Diego. Lamentablemente. No estaba bien. Y acuérdate de la cancha gimnasia cuando le dieron una placenta. No, sí, fue la última aparición pública. Fue terrible. No sabía dónde estaba parado. ¿Cómo lo van a exponer a una figura mundial como él? Era un ídolo. Ponerlo ahí. Yo lo dije en Canal 9. Estaba de panelista, no hay que ver. Antes que compre Santa Marina y me eche. Estuve 20 días con Listor de Duma. Y dije, ahí se dio cuenta todo el mundo que Diego estaba muerto en vida. Estaba muerto y estaba vivo. Pero no era maradona. No sabía dónde estaba. Entonces, lo usaron todo a Diego. Todo que era en la guita de Diego. Pues dije, lo mejor que tuvo Diego fue Alejo Kledich y Guillermo Cópola. Lo demás. Hasta citar Pires, que fue el primero. Le vendió un casino, un bingo que lo hizo comprar en Paraguay y lo fundió. Y ahí lo agarra Guillermo Cópola. Lo agarra Guillermo. Y ya se ganó el plata en tres monedas. Diego estaba fundido. Pero no cuentan la verdad. En la serie no cuentan la verdad. No dicen nada. Es ficción. La quieren morbo. Para vender. ¿Qué? Claro. Vos que viviste tanta... La chica de aparición de Cuba. Yo no sé si es verdad o mentira. La verdad que yo no tengo ni idea. Pero qué raro. Cuando está apareciendo la serie. Todos los días en el canal del Hijo de Romay. Canal 41 de Miami. Apareciendo, hablando. Todos los días hablando a 24 horas. Y ahora no hablan más. ¿Por qué? Y la justicia no se pide. Y los jueces no hablan. Los expedientes no dicen nada. La televisión. Por un punto de rating. Pero un chame. Dale, dale, dale. Que me encanta. Escuchame. Vos que viste tantas cosas en Maradona. Quiero que... También para que me traigas algo lindo. Para recordar. Ya que falta poquitito para el primer aniversario de su muerte. Faltan dos semanas. Alguna anécdota que quizás no hayas contado tanto. Que te hayas contado un poquito. Algo para que quieras contar y compartir con nosotros. Que hayas vivido con Diego. Te lo voy a contar. Te lo voy a contar. Primero muere el día. El mismo día que murió Ricardo Ford. Yo trabajé con Ricardo Ford. Hice cuatro temporadas de teatro. Mirá, el 25 de noviembre. El mismo día que muere Ricardo muere Diego. Mirá que cosa rara. Yo estaba peleado con Diego. Éramos muy amigos. Estaba peleado. Diez años. Yo no... Por temas políticos. Yo no entendía cómo podía defender Diego a Chávez y a Maduro. A los Kirchner. La verdad te lo digo. Y hace seis años Diego me mandó a llamar con Alejo. Y dijo, quiero como una sota, traemos a Jacobo. Habíamos 40 personas. En Ezeiza. Lloramos. Nos abrazamos. Nos dijimos de todo en una pieza yo y él. Y nadie me dijo, te quiero. Yo también te quiero, Diego. Pero yo no puedo entender esto. En formosos pueblos. Vos te criaste el Fiorito con gente pobre. ¿Cómo podés defender esto? ¿Cómo podés defender a Chávez y a Maduro? Y nada. Y yo tenía mi posición en la de él. Y después vivimos muchas cosas. Muchas. No las voy a contar porque él no está. Pero cosas lindas. Cuando éramos pendejos los dos. Lo conozco cuando éramos muy jóvenes los dos. Viví millones de cosas con Diego. Tengo un archivo terrible de fotos, videos con él. Lo tengo todo guardado. Yo murió en una palabra. No quise alarmar. Porque a mí no me gusta hablar de una persona que no está y no se puede defender. No, quizás algo que quieras contar que hayas pasado algún momento lindo. Algo particular que se pueda. De lo que se pueda contar, obviamente. Algo lindo como para recordar que a veces una pequeña anécdota grafica toda la relación de una persona con otra. Nada. Cuando en un programa de televisión, en la noche del día, creo que después le dijeron a Diego. La frase se capó la tortuga, la mejor frase. Yo estaba en la platea porque me había invitado. Y dijo, no, la mejor frase de la Argentina por los siglos, los siglos, es billetera matagalán. Y me llamó, me dio un beso. Nada, él adoraba esa frase. Es que esa frase es fenomenal, Jacob. ¿Cuántas veces viste en la noche porteña que billetera matagalán? ¿A cuántos galanes? Inventé mucha frase. ¿Cuántos galanes viste morir, Jacob? Vamos a una parte más divertida. ¿Cuántos galanes viste morir? No, inventé billetera matagalán. Hoy sale fuerte. Los pumas de bengala. ¡Sí! Se la lastran. Y te voy a regalar una frase, la última, que es de mi último libro, que es espectacular. Que dice, algunos tienen noche, a otros se les hace tarde. Claro. Esa frase, grabátenla, es hermosa. Muy bueno. Algunos tienen noche, a otros se les hace tarde. Y de repente, nada. Diego me respetaba mucho. A mí me quería, sabía que yo estaba en la Santípoda, como él pensaba. Sabía que yo no tomo droga ni alcohol, por eso yo no pude caminar más tiempo con él. Como con muchos amigos que no eran nombres. Porque yo odio la droga, odio el alcohol. ¿Cómo hiciste, Jacobo, para estar tanto en la noche, en la noche, y poder esquivarle a todo eso, que para algunos parece tan complicado? No sé si... Nadie lo cree. Pero te cuento, nadie cree que yo nunca tomé alcohol. Como con agua. Y cuando voy a la orden, la gente me mira. Yo nunca tomé alcohol ni nunca me drogué. Te lo juro por mi hija que es lo más sagrado que tengo en la vida. Y todo el mundo cree que yo soy drogadicto, alcohólico. ¿Qué querés que haga? La gente al aire es gratis y no paga impuestos. ¿Qué hable? Yo nunca, a mí nunca me vincularon en 30 años de televisión. Ni con el alcohol, ni con la droga. Me vincularon con las mujeres, con el casino, con la banca. Lo que vos quieras. Eso es todo verdad. Pero lo demás es todo mentira. ¿Sabes cuántas cosas dijeron de mí que no son verdades, que son mentiras? Jacobo, ¿hay pumas de bengala en la actualidad? No, un día quise decir que en la televisión no había gasto. Vos buscás después en YouTube, Jacobo en Derecho a Réplica Show Match, que estuve con Campi en todo el programa. Hasta tenía y en dos partes. Y la otra, Jacobo en el país, no bailó nadie. Gente, Marcelo se fue al camarín y cocinan con Jacobo. Cuando le dije que era un gordito boludo que lo conocía cuando no tenía plata. Marcelo al aire. Buscálo en YouTube. Jacobo en Derecho a Réplica Show Match. Anotátelo para buscarlo después tranquilo. Jacobo en Derecho a Réplica y la audiencia, lo que están escuchando, que lo busquen. Jacobo en Derecho a Réplica Show Match y la segunda parte, Jacobo la da al país. Los maté a todos. Se fueron todos al camarín. Marcelo se fue, me dejó con Campi. Fue muy divertido, 40 puntos de rating. Bueno, nada, yo los conozco a todos y a todas. ¿Sabes cuántas minas me tienen miedo a mí, Modelo? ¿Cuántas minas que son pumas de bengala? Yo no voy a hablar ni de dar nombres. Vas con todo el quilombo del feminismo, del colectivo. No quiero. Pero ¿sabes cuántas no toman la leche mamadera? La toman en balde. ¿Sabes cuántas le toman la leche al gato? Otra frase memorable. ¿Cómo es esa frase, Jacobo? No toman la leche mamadera, muchas la toman en balde. ¿Y hay muchas que para el público parece que sea imposible que sean y vos sabés que son pumas de bengala? Pero hermano, en los teatros mismos, están en la marquesía porque tienen un esponso que ponen plata y dicen, pongo plata si pones a esta chica, pongo plata. Pero por eso los teatros se cayeron también a pedazos, la televisión, hermano. Pero ¿quién no se da cuenta? ¿No te querés dar cuenta vos o no te dé gana? No digo todas, pero una gran mayoría, pero inmensa. Por eso se cayó a pedazos la televisión argentina. De verdad te lo digo. Y yo no soy nadie, soy un 4 de copas, soy un mediático, di mucho rating, tuve 30 años en los medios, trabajé con los más grandes, Polémica del Bar. Yo soy una mejor Polémica del Bar. Con Javier Portales, Guido Caca, Juan Acosta, Rolopuente, Gerardo y yo en Telefe. ¿O no te acordás? Está en YouTube. La podés buscar en YouTube. En la noche del domingo con Palandes, con Conductor, con Gazala, con Pertinato, con Moria, con Real, con Monti, con Rocasalvo. Trabajé con todo, no me quedó nada. Yo lo llevo a Jacobo, si nos llevan a la televisión yo voy con Javier. Y la gente me dice en la calle, volvé Jacobo. No, no, es imposible. Estoy recontra, censurado y prohibido. Fui amenazado. Quedad tranquilo que yo tengo dignidad. Puedo mirar a mi hija a los ojos, a la gente en la calle. Puedo ir a comer y nadie me va a putear. Habrá gente que me odia, sí. Claro. Si yo critiqué a mucho gobierno, porque me estaban de hambre a la gente y porque me da mucha bronca. Sea como sufro yo que en el país los alimentos no haya chicos que mueren desnutridos. Sea como sufro yo, hermano, que los jubilados que laburaron toda la vida a los abuelos no tengan algún remedio. Jacobo, te mencionaste al pasar, casi al inicio de la entrevista mencionaste a Mauro Viale, el programa de Mauro en el que has trabajado mucho tiempo. Y me acordaba, allá en mi más tierna infancia, cuando era niño, viendo por ahí estos escándalos que se armaban con Samantha Farhat, Natalia de Negri. Y lo traigo a esto que vos decías de Wanda Nara, del escándalo que se armó con Comunicardi, con la China Sárez, que es inventado. ¿Había algo de inventado en esa época? ¿Algo de guionado? ¿O era verdadero? Era verdadero porque Guillermo estaba en la cárcel de Devoto, Llan Locosa, Paco Simonelli, el juez era real, puesto por un político muy importante. Fueron en Cana, fue un caso totalmente real. Claro, igual yo me refiero a las peleas, yo me refiero a las peleas que había en el programa, en el piso, el escándalo. No, 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 Zap, yo que estuve en Zap, con Guido, era todo armado. Me diría con Mauro, nada armado, era todo verdad. Claro. Todo verdad. Pasaba, era espontáneo. Como se extraña esa tele, como se extraña. Las peleas de Fernanda Villar con Natalia de Negri, con Samantha. Era fantástico, Jacobo era. Cuando yo le pedí al turco Julián, al torturador, la verdad, yo me agarré con padre. Guido Zuller, con el, ¿quién estaba ahí? Todos esos personajes que salían a salir. Después de con Guido Zuller, cuando hicimos a Guido Zuller, que yo era por el pollo al horno con papas. Eso, sí, sí, terrible. Otra escena memorable en la televisión argentina. Tomasito, la Chechona, el Cadena, el Aden, el Truco. Amigacho, ¿qué fue de la vida de Amigacho? Amigacho desapareció, comía más carne que vos y que yo. No, bueno. Chicho, 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 dejáte echas las pelotas, hermano. Pero era para joder a todos, joda, eso. Una locura, una prueba. Pero sap, era un programa de culto. Era un programa divertido, el Larva, todo. Dame una G, dame una I, con Guido, bueno. Era un programa de joda. Era guionado, pero divertido. Y el reti que tenía, que era espectacular. No hay nada más divertido. Entrevistamos a muchos humoristas, Teo Jacobo en el último tiempo, a Negro Álvarez, a un montón estuvimos entrevistando estuve en Café Fashion trabajando también claro y nos dicen eso que no hay programas de humor no hay nada que haga divertir a la gente es como no hay lugar para hacer humor fíjate no solo tiene el gallo a pedazos Marley un desastre 10 puntos en Telefe por el mundo a ver Masterchef va a saber el fracaso que va a ser se van a acordar de mí ustedes a su momento estaba mirando los números 14, 15 puntos porque ahora terminó Doctor Milagro ya no le deja más el piso ese se van a caer todos los pruebas porque la gente se cansó se aburrió Jacobo no le busqué más vuelta Jacobo te quiero hacer una pregunta de tus inicios de tus inicios de juventud ¿es verdad que fuiste preso por una promesa de casamiento? sí, sí tenía 21 años con la hija de un comisario senté jurisprudencia le gané un juicio al Estado le gané un juicio al Estado está la revista está la revista la ley cuando vos sentás jurisprudencia y le gané un juicio muy importante de mucha plata porque me metieron en cara porque porque era la hija del jefe de la policía de ese momento pero no te querías casar ¿qué pasó? me presté una plata grande y le digo que me la vio porque yo me iba a casar era un pendejo y era mentira y nada y demostré que nada que me regaló la plata que yo no le robé y le saqué y salí sobreseguido libre de culpa y cargo eso es la única realidad y senté jurisprudencia de que no hay que de que no hay que prometer casamiento en las jurisprudencias Jacobo no, no, no ellos a mí me desquició un ponés como que era hasta fe claro fue que como que yo le prometí casamiento y era mentira a plata para que la causa por estafa 15 días tu ventana y después salí sobreseguido y le gané un juicio al Estado esa es la verdad que locura que real la verdad verdadera impresionante que más pregúnteme lo que quieran yo le tengo me gustaría saber Jacobo ya que mencionaste a Guido Zuller cuál es la diferencia entre ser para vos desde tu punto de vista cuál es la diferencia entre ser famoso y ser mediático no me digan que se cortó a ver ahora ahí está ahí está Jacobo te preguntaba desde tu punto de vista cuál es la diferencia entre ser famoso y ser mediático mirá la fama es puro cuento todo cumple un ciclo ser famoso yo nunca me la creí yo gracias a Dios no soy adicto a las cámaras nunca llamé a un canal a mí me llamaron siempre Guido ahora está en la gran primera cocina los dos por levantar tres puntos porque siempre lo mismo el pollo el oro con papa yo le dije un día Guido porque trabajaba con Petit Lanzo éramos compañeros de un mundo perfecto y dije no hablé siempre lo mismo el tomacito el pollo al horno menos mal que lloraba por el pollo al horno mirá si lloraba por el lomo que es mucho más caro que el pollo pero no después las chechonas las chechonas de papá el aire de nada y ser famoso yo la fama a mí la fama es puro cuento somos todos iguales ante Dios somos todos mortales iguales todos ante Dios yo no me la creo pero bueno hay mucha gente que se adicta a las cámaras y cuando no tiene cámara se muere de tristeza hacen locura no sé cuál es la diferencia para mí no hay ninguna los mediáticos son mediáticos los artistas son artistas pero bueno pero los mediáticos tuvieron mucho que ven el éxito de la televisión hace 15 años 18 años hoy no hay mediáticos hoy no hay mediáticos no hay no hay claro tal vez puede ser por esto por el cambio de paradigma y el feminismo y lo políticamente correcto ¿crees que cada vez es más difícil por ahí generar polémica sin tocar alguna 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 cuestión de sentimientos de alguien eso puede ser que limite un poco limita pero el feminismo mal empleado yo estoy a favor estoy en contra y estoy a favor que la mujer luche por su derecho la mujer estuvo bajo el hombre mucho tiempo y es injusto la mujer tiene el 50% y el hombre también pero hoy el feminismo hay que ver como lo tomás el colectivo se ocupa de las chicas top cool la que trabaja en el San Martín no hablan de todas las mujeres acá Guadalupe desapareció de esta criatura y nadie a la madera Sofía Herrera no hablan de la chica humilde se la matan hablan de las chicas top cool o famosas pará pará un poco vamos yo estoy a favor de defender a la mujer de ni una menos pero tampoco ni uno menos Nahí Galarza mató a Fernando Pastoriz y ha hablado muy poco pará hablemos de todo llevamos a objetivos pero si está limitado hoy la mujer tiene un ganó un lugar que lo merece pero tiene mucho poder no se puede hacer ningún chiste no se puede hacer nada acuérdate de la frase de Cacho Castaña que la dijo se le escapó pobre Cacho que era mi amigo que Dios lo tenga la gloria y lo mataron todo pero bueno hoy la televisión también está muy limitada es verdad Tineri cortaba la pollerita bueno mil cosas ya hay las cosas que decía hoy no se puede hacer televisión hoy es muy difícil pero bueno que querés que te diga hermano es lo que hay es lo que tenés eh vilumbre un futuro de la ya que ustedes están en los medios vos en la radio vilumbre la televisión va a desaparecer la van a hacer desaparecer no hay nada no hay idea no hay nada no hay nada el ejemplo más claro es no no hola la están censurando yo estoy cada vez más convencido ¿está ahí? ahora sí ¿me escuchás? sí ahora sí ¿me escuchás? está intentando contra mí ¿vos imaginabas o soñabas Tineri 6 puntos 7 puntos? yo sí porque soy hincha de huracán así que yo lo soñaba yo lo estaba esperando en realidad ¿pero vos te imaginabas? no 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 a ver yo sí porque a ver siendo un profesional de la comunicación estudiando en una universidad y también tratando de visualizar no solo como comunicador sino como de alguna manera investigador de la comunicación también uno va visualizando que hay paradigmas que van cambiando las redes sociales y las nuevas formas de consumo iban cambiando y la televisión se iba quedando en un sistema que no no era lo que se estaba esperando en los medios actuales y bueno era para mí otra de las cosas que terminó de detonar la televisión fue minuto a minuto yo trabajando en un canal de televisión viendo como por Tolbach le están diciendo sacalo sacalo urgente sacalo urgente sacalo urgente y no se le da el tiempo a la persona para que hable como por ejemplo si la radio por eso creo que la radio es un lugar que hoy todavía es un refugio donde el periodismo puede encontrar un lugar y se puede hablar como estamos hablando hoy acá de varios temas ir y venir sin que me estén corriendo por una cuadracha diciendo cortalo sacalo no importa lo que está diciendo sea importante o no creo que el minuto a minuto fue algo que ha colaborado para destruir bastante la televisión no sé si está ahí Jacobo escuchando o no se cortó de nuevo está complicada la comunicación a ver si va y vuelve pero bueno qué sé yo el minuto a minuto yo lo vi en carne propia fue algo que detonaba la televisión y saca no importa lo que dice sacalo sacalo se cortó del todo la comunicación a ver si lo podemos recuperar no si no lo llamamos de vuelta para despedirlo para no dejarlo colgado y bueno yo le quería hacer la última pregunta que siempre hace Toti que es que gusto se dio que se compró pero bueno vamos a ver si podemos antes de que termine el programa comunicarnos con Jacobo y le hacemos la pregunta y le hacemos la pregunta está como loco Jacobo como loco por favor ¿cómo la frase se retiró Alan? ¿te la acordás? ¿está de la leche en balde? sí que algunas no toman mamadera toman leche en balde no va a quedar va a quedar en la frases feministas si las hay sí no creo que mañana el feminismo saca una bandera con esa frase directamente claro fuma de bengala fuma de bengala pero bueno se extraña la televisión bizarra del año 2000 el país estaba yendo a la mierda pero nos divertíamos por lo menos hoy también se está yendo a la mierda todos los días se está yendo a la mierda pero no nos divertimos tanto esa es la diferencia claro claro no nos divertimos tanto Guido con Jacobo ahí solo está haciendo lo imposible Café Fashion ¿se acuerdan? se nos corta sí Café Fashion era genial rompe portones ahí me dicen que está de vuelta está de vuelta conectado está de vuelta conectado Jacobo antes que se nos corte Jacobo otra vez ya se nos acaba el programa y no queríamos vamos a hacer el zoom la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima vos estás en una radio independiente si vos vas a radio Ridadavia ¿quién la compró? están todos ahí la Nación más lo mismo otras radio radio 10 opera nada todas las radios operan para algo todas las radio independientes todas radio televisión a la gente les digo no crean todo lo que escuchan en la radio lo que ven en televisión lo que ven en los diarios la gente la verdad es cuando va al supermercado y el changuito lo saca vacío cuando no puede comprar un remedio el pobre abuelo cuando los chicos no pueden nada la realidad es la vida misma y esto es una mentira lo que le quiero decir a la gente que tiene que el dominio se vota de una vez por todas que se den cuenta que los dueños de la Argentina es el pueblo los políticos son inquilinos y empleos nuestros cuatro años hagan valer su derecho hagan valer que le den dignidad justicia seguridad que puedan llegar a fin de mes que cobre con un sueldo digno que tengan trabajo genuino que no sigan matando gente que cambien las leyes la gente tiene que salir a pedir eso y los políticos son empleados nuestros tienen que acatar lo que la gente diga al pueblo ¿quién hace presidente hermano? a una persona el pueblo ¿quién lo hace gobernador? diputado senador la gente ¿es verdad o mentira? sí te vamos a invitar a Catarsoña que es el país que está construyendo el doctor Toti que va a venir yo de nada te vamos a hacer hay que mandarle los biditos pero antes de despedirte te vamos a mandar los videos a Catarsoña que es un país nuevo que estamos construyendo y te vamos a invitar también para ver si querés ser canciller ojalá para que no se van a llamar los chicos del país ojalá hay una pregunta que le hacemos siempre a los famosos que pasamos el programa que es algo divertido siempre hace Toti pero justamente hoy no estuvo te lo voy a hacer yo que es qué gusto qué excentricidad qué cosa te pudiste comprar que quizás en otro momento de tu vida cuando eras más joven no pudiste pero en otro momento tuviste un manguito pero un gusto algo extraño ¿no? en su momento qué sé yo exacto una excentricidad del loco Montenegro la mujer lo mandó a comprar un auto y él fue y se compró un colectivo y se apareció un colectivo en la casa el Roña Castro se compró una muñeca inflable le puso cari le puso cari porque salió carita qué excentricidad qué cosa extraña qué cosa rara te pudiste dar una vez un gustito no vamos a hacer la banca a los casinos que fue el año lo sabes en la historia en todos los diarios del mundo en tapa de gente es verdad que te prohibieron entrar a los casinos me quedó esa pregunta picando me echaron me echaron fue arriba de un árbol con los guayquitó que mandaba la gente a jugar gané una fortuna increíble y me compré todo cuando gané me compré todo no hablo de plata porque la gente está muy mal no, pero qué fue más allá de que todo está bien lo normal pero qué cosa dijiste no, esto me dio un gusto no me importa que es como cuando Maradona se compró la quería la Ferrari negra qué cosa así rara que si me voy a comprar esto porque es un berretín que tengo no, cuando compré la Ferrari Carlos Mene en el año 90 tranqui claro y qué hiciste con esa Ferrari la hice una rifa para todo el país y nada fue un brillante negocio se subastó en el Banco Ciudad la pude comprar y se me ocurrió la idea hacer una rifa hablar con la gente por lotería salía el número que tardó seis meses en venderla pero la tripliqué lo que la había pagado ese fue el gusto más grande mío fue el gran negocio bueno, estamos llegando al fin del programa Jacobo un gusto haberte tenido aquí en Catarsis esperamos en el futuro cualquier cosa volver a compartir contigo otro momento al aire para mí es un gusto un gusto hablar con todos ustedes chicos a toda la mesa a la audiencia espero que no me pute de mucha gente que esté del otro lado no importa estamos democracia y me lo banco lo único es decir a la gente que peleemos por una Argentina mejor que luchemos digámosle no a la cocaína no al alcohol no a la inseguridad no a los políticos corruptos no a los jueces garantistas no a los medios que operan y que le mienten a la gente no a los diarios que mienten no a las radios que mienten digámosle pidamos un país mejor a Dios pidámosle un país mejor terminamos con la pandemia maldita esta del COVID ahora viene la pandemia la económica la pandemia de los políticos mentirosos votamos prometen en campaña después no cumplen nada yo a Dios le pido una Argentina mejor una Argentina igualitaria con los mismos derechos que no haya un chico que le falte un plato de comida un vaso de leche que un abuelo a nadie le falte un remedio yo pido una Argentina mejor es lo único que pido todos los días y le pido a Dios y creo mucho en Dios ¿te quedó claro hermano? me quedó clarísimo Jacobo muchas gracias por haber estado aquí en Catarsis un beso muy grande me encantó y le mando un abrazo a toda la mesa a toda la audiencia y a toda la gente que nos estuvo escuchando un beso enorme y vamos a Argentina vamos a Argentina vamos a Argentina chau un abrazo un beso enorme Jacobo ha pasado aquí por el aire de Catarsis en vivo por Radio Hexa y FM 100.3 bueno disparó con todo es horrible yo en este humilde acto le voy a decir no al alcohol se está tomando una Heineken al año del oráculo que no nos trajo una premonición pero nos trajo unos juguetitos bastante interesantes estamos cambiando un poco de rubro está muy bien estamos dejando ahora que le transferí los poderes a Sol me parece que ya tienen le dio Sol le agarró el palo básicamente ya está ahí hay más confianza hay más confianza me puse roja como vos decís cosa de locos la próxima vez creo que me va a hacer estrellar contra la persiana cuando me ayuda como la ve a Sol la veo borrosa de acá lo ha pasado bien Alan espectacular te cuidó ahí el asiento al doctor Totti espero haberle hecho el honor al doctor Totti o sea nunca podría imitarlo nunca igualarlo como es que se dice en realidad la idea era que estén juntos pero bueno no pudo lo vamos a tener la semana que viene nuevamente aquí tenía una pregunta existencial para hacerle hoy fantástica pero bueno nos quedó muchas cosas afuera en el mito nos quedó afuera la cabeza catarsiana dígame algo rápido de este muchacho porque ya nos vamos este muchacho rapidísimo por favor fue el Robin Hood de las pampas le robaba a los pobres a los ricos a los pobres para darle a los ricos no le robaba a los ricos para darle a los pobres ¿cómo se llama primero? se llama Juan Bautista Bairoleto y Bairoleto de verdad que fue un gran Robin Hood y a medida que iba cometiendo crímenes asaltos con doble T hurtos si si con doble T la gente lo iba queriendo cada vez más y la esposa falleció con 101 años así que imagínese ¿y él? el jovencito tenía 40 años se murió se pegó un tiro en realidad se suicidó porque lo delató su mejor amigo ¿en serio? si la policía le ofreció la tita parece que sí unicardeada peor que unicardeada y el muchacho era el Robin Hood acá de las Pampas el Robin Hood de las Pampas está muy bien retratado en la canción Bandidos Rurales de León Giego que lo menciona entre otros el oráculo tiene un oráculo los que teníamos preparado para terminar bueno les cagué la sorpresa básicamente la verdad no vengas más la verdad que tengo una sorpresa y me la arruinaste adivine que canción le voy a pedir no perdíame otra no le puedo decir algo más para decir a Bayroleto Bayroleto nada más para decir muchísimo había para decir pero necesitamos un programa completo no le voy a decir 15 segundos de información no le voy a contar qué es lo que robó qué robó no se lo puedo decir ¿por qué? se lo dejo para la próxima pero no la próxima va a ser otra cabeza y bueno no me meta dos cabezas juntas se robó y bueno siempre es la primera vez ¿no? ¿la ha pasado bien? por supuesto mejor que nunca bueno espero que mejor que siempre será hasta la próxima por favor está bienvenido aquí cuando usted quiera a traernos más muñecos cosas raras a traerles más muñecos a cagarles las sorpresas ojo con el muñeco que trae por favor que no sea de carne ¿la ha pasado bien? muy muy bien le mandamos un fuerte abrazo al doctor Toti lo extrañamos mucho que ojalá pueda así con la resistencia ahí pueda sostener la industria de las Toti porque es tan indispensable para nuestro eh nuestras días y sobre todo para nuestro para Catarsoña recordemos que en Catarsoña toda la gente va a trabajar solamente en Industria Toti no va a haber otro trabajo le desataron las manos por suerte los Lumpa Lumpas secuestradores y sí porque pudo mandar mensajitos ah es cierto tiene razón sí así que está desatado de manos al menos cada habitante de Catarsoña va a tener su muñeca Shirley también y sí por decreto podría ser claro cada habitante y cada habitanta va a tener a su Carliño cada habitanto también Alan hasta la semana que viene hasta la semana que viene Cruella con qué tema quiere que nos vayamos Thriller de Michael Jackson no vamos a ver con lo que ya sabe ah bueno será hasta la semana que viene entonces con un nuevo programa de Catarsis chau 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 Nacido en Santa Fe en 1894 cerca de cañada de inmigrantes italianos Juan Bautista lo llamaron de apellido Viroleto bailarín sagaz desafiante y mujeriego Winchester en el recado dos armas cortas también un cuchillo atrás y un caballo alazán raya al medio con pañuelo tatuaje en la piel quedó fuera de la ley quedó fuera de la ley se enamoró de la mujer que pretendía un policía lo golpeó lo puso presunta alfarachelías andate de castex le dijo aquí tenemos leyes corrí el año 1919 antes dice fue al boliche a verlo al fulano con un 450 belga revolver en mano le agujerió el cuello y lo dejó tirado ahí ahora si fuera de la ley ahora si fuera de la ley bandidos rurales difícil de atraparles jinetes rebeldes por vientos salvajes bandidos rurales difícil de atraparles igual que alambrar estrellas en tierra de nadie por el mismo tiempo hubo otro bandolero por hurtos y vagancia 19 veces preso al penal de resistencia lo extradita el Paraguay allí conoce a Samacoli Rossi por el 26 1897 en Monteros Tucumán el día 3 de marzo lo dan por bien nacido segundo de hoy Peralta alias Mateco Ciro también fuera de la ley también fuera de la ley entre Campo Largo y Pampa del Infierno el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto gran asalto al tren del Chaco monte de San Peña Anderson y Clayton firma algodonera 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia el gerente guarde quebra Chales 13.000 entrega secuestro a Negrón y Arba y Niversón resistió fuera de la ley resistió fuera de la ley bandidos rurales difícil de atraparles jinetes rebeldes por vientos salvajes bandidos rurales difícil de atraparles igual que alambrar estrellas en tierra de nadie bayroleto cae en colonia San Pedro de Atuer el último balazo se lo pega a él el ñato gascón gallego de 62 con su vida en pico pago aquella traición solaren y soledad cementerio de alvear en su tumba y flores veli placas de metal el último romántico lo llora Telma su mujer muere fuera de la ley muere fuera de la ley no sabrán de mí no entregaré mi cuerpo herido kitilipi machagay donde está mate cocido corrí el 36 y lo quieren vivo muerto dos mil de recompensas se callan los hacheros logró romper el cerco de Solveira y un torturador de gendarmería que tenía información Herminia y Ramón a duda que lo hayan matado a este fuera de la ley a este fuera de la ley bandidos rurales difícil de atraparles jinetes rebeldes por vientos salvajes bandidos rurales difícil de atraparles igual que alambrar estrellas en tierra de nadie en un lugar neutral creo que por Buenos Aires se conocen dos hermanos de este barro de esta sangre y dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear al que se roba el quebrachal por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal mire mayor romo de la forestal se rompió en silencio un bala robo que no pudo ser dos fuera de la ley los dos fuera de la ley Martina Chapanay bandolera de San Juan Juan Cuello Juan Moreira Gato Moro y Brunel el tigre del Quequén Guayama y Basantía barrientos y Velázquez Calandria y Cubilla Gaucho Gil José Dolores Gaucho Lega y Alarcón bandidos populares de leyenda y corazón queridos por anarcos pobres y pupilas de Gurdel todos fuera de la ley todos fuera de la ley bandidos rurales difícil de atraparles jinetes rebeldes por vientos salvajes bandidos rurales difícil de atraparles igual que alambrar estrellas en tierra de nadie la leyenda y La Comunicación La Comunicación cambió, la radio también cambió. Radio Exa, un nuevo concepto en radio. Liliana Martelletti, negocios inmobiliarios, compromiso, profesionalismo, honestidad. Matrícula 256 MGR. Para compra y alquileres de inmuebles, no lo dudes. Comunicate con Liliana Martelletti, 15-59-90-8607 o al 5-3-5-7-3-9-6-2. Búscanos en Instagram y Facebook, Liliana-Martelletti. Estilo Íñigo. Fasola 470 Aedo. Somos diseñadores, especialistas en cabello y looks personalizados. Atención de martes a sábados, de 9 a 20 horas. Solicita tu turno al 4650-5897 o al 15-5989-6151. Búscanos en Instagram y Facebook, Estilo Íñigo. Radio Exa tiene un lugar para vos. Forma parte de la radio. Trae tu programa o idea y transformalo en realidad. Facebook.com barra Exa Radio. Instagram.com barra Radio Exa. Radio Exa, se escucha en todos lados.